15 de septiembre del 2023, son seis de la mañana con dos minutos, temperatura en los 26 grados centígrados al sur de la ciudad de Monterrey, hoy hay pronóstico de lluvia, hoy pudiera caer lluvia en los alrededores de nuestra ciudad, mañana hay muchas más posibilidades y el domingo, así es que se prevé un fin de semana con lluvia en el área metropolitana de Monterrey que es muy necesaria y que ya sea falta, y además pues una fecha especial para nuestro país, grito de independencia hoy por la noche y a celebrar la independencia de México, hoy habrá mucha gente que tendrá alguna actividad especial, se reunirán en casa, el famoso pozole, las flautas, las enchiladas, es que un día especial para el día de hoy y hoy estaremos platicando de lo que se viene el fin de semana con el fútbol tanto varonil como femenil, hoy hay fútbol en la ciudad, hoy juegan las rayadas, las rayadas estarán jugando en casa el día de hoy para recibir al Pachuca de Jennifer Hermoso, de Charlín Corral, hoy hay fútbol en el Gigante de Acero, que ayer también se vistió de gala el Gigante de Acero para el evento de la foto oficial del torneo de ambos equipos, tanto el femenil como el varonil, estuvieron ahí en la cancha del Gigante de Acero, tomándose las gráficas las gráficas del plantel, individuales, todos juntos, y hoy las rayadas estarán jugando ante el Pachuca el día de hoy ahí en Guadalupe, Nuevo León, el partido déjenme les digo, déjenme les digo a qué horas va a ser el partido de rayadas en contra de Pachuca, que ayer llegó a la ciudad, Jennifer Hermoso no dio declaraciones con toda esta situación que está viviéndose, y el día de hoy el Monterrey, también Tigres juega el día de hoy Tigres femenil a las cinco allá en Querétaro, y las rayadas a las nueve de la noche, el Gigante de Acero transmisión a través de RG La Deportiva en contra del Pachuca, buen partido el día de hoy para que el Monterrey ratifique el triunfo de la jornada anterior ante Santos, y hoy pueda encaminarse a ya no tener tantos problemas en su accionar, y pueda dar cuenta de un Pachuca que de pronto juega bastante bien, pero de pronto también es muy inconsistente en su fútbol, y para mañana, mañana Monterrey estará recibiendo a León, a León de Nicolás Larcamón, Larcamón y Ortiz tienen sus asegúnes ahí cuando Ortiz dirigía a León, le rasgó la camiseta a Larcamón, que enseñó de más, enseñó Feria de más ahí, se notaba que era de la pulga, del mercadito la camiseta de Larcamón, pues bueno, ojalá y hoy traiga por lo menos una camiseta de interior, algo ahí abajo, una take on, para que no deje ver nada ahí en Larcamón, si es que se va a... Esa es la canción de, ajá, va, take on me. Take on me, es correcto, tenemos una take on me, una take on me, así es que será un buen fin de semana, Tigres estará visitando al Atlas el domingo a las 7 de la noche, y el Monterrey estará recibiendo a León, aquí en el Gigante de Acero, todos los partidos a través de RG La Deportiva, para que usted esté en pendiente. Jóvenes, llegaron de la mano a la Limón, juntitos. Dale primo, dale, bienvenido. Juntitos papá. Jajajajaray. Vamos a ver de... Otra vez. Dice que el hijo de Carlos Garza, pero no es el chico. Con asilio. Se parece. Sí, se parece. Buenos días, viernecito, viernes social, y viernes previo a la jornada de fútbol regia, porque hoy hay partidos. Sí, hoy hay partidos. Hoy hay partidos. Decimos quién juega. Sí, que bueno, pues es para el pretexto de echar la canita de dar el grito, la noche mexicana. Oye, habrá muchos gritos. Claro. ¿Eh? Sobre todo, este, mi compadre Franco Camilo, porque va a jugar al Cruz Azul y le va a estar Sebastián Jurado en la portería. Qué sufrimiento. Que visita el Mazatlán. No, pues visita el Mazatlán. No, pues ya lo saben. No, pues echen un volás, más que sí lo dejen, hombre. Sí, es que sabe, ya ves que vino aquí acá de víctima y cómo se fue, ganando. Sí, híjole. 6.50 Mazatlán Cruz Azul. Y el otro qué es, este, Tijuana Toluca. Tijuana Toluca, a las 9 de la noche. 9 de la noche, está bueno, está bien para botanear un ratillo, estar con los camaradas. Ya a Miguel Herrán no le dicen el piojo. Ahora, ¿cómo le dicen? El gato. Tiene más vidas. Ah, ok, 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 yo pensé que por... Ay, perdiendo y sí, perdiendo y no lo echan. Oye, pues es que es el lío de allá. O a lo mejor no tienen el técnico ahí, este, visoreado todavía. Ya gana partidas en la mesa. Oye, sí, ¿qué onda? Siempre, siempre ya le dieron el juego, ¿verdad? Lo de Contrapuebla. Y lo festejó. Eso, la tablita. Fue al estadio a gritarlo. Quiero imaginar al piojo gritando ahí en la sala de su casa. Fue en el casino, a lo mejor estaba en el casino. Puede ser, puede ser, y ya estaba viendo cómo estaban los mumios. Sí. Eso, eh, le metió a la mesa y en la mesa. Correcto. El piojo, el piojo sabe de eso. Sí, cómo no. Bueno, ya, este, viernes, nos preparamos para el regreso de la Liga. ¿Y es viernes? Espérate. Ah, ah, ah. ¿Qué pasa, Juan Ramón? Que se conecte más gente, que se conecte más gente. ¿Qué pasa, Juan Ramón? Pues estoy muy contento porque se van a abrir las cuatro cajas hoy también. No, no, no va a parecer. ¿Ya vieron cómo se van a saludar Larcamón y tal última mañana? Sí, está bueno el video. Sí, está bueno. Sí. Pero, oye, este, mientras, no sé, desgárrala ahí, este, sí, un tiro sin lima, empiezan a decir, ¿verdad? Un tiro sin lima. Es que todos vamos a estar con el morbo de cómo se van a saludar. Sí, sí, sí. No, no, Fernando es muy decente. ¿Quién se va a acercar a quién? Mira, digo que. Me da la impresión que Fernando es muy decente, muy educado, y el otro no. Espérate, pero es que el otro no. No, no, independientemente de eso, pues, normalmente Ortiz va y saluda a todos. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Pues va a saludar a Larcamón, a ver cómo lo recibe Larcamón, y a ver cómo se dan el saludo, y si se apretan de más. O sea, si tú llegaste a mi casa, tú tienes que saludar. O sea, también puede ser. Ah. ¿Qué irá a pasar? No se pierdan los pormenores. Oye, estuviste en la foto oficial. Sí, señora, ayer, como les comenté, iba a ir con los ganadores de desvelados. ¿Cuántos llevaste? Llevé a dos ganadores dobles. Y, curiosamente. O sea, los clonaron. Sí, sí. Oye, los dos ganadores, ándale, andas en todo, que pere. Oye, los dos ganadores llevaron a sus respectivos hijos, una chava llevó a su hija y el chavo llevó a su hijo, ¿no? Y, pues, estaban todos los patrocinadores, todos, todos, todos los patrocinadores de la marca y en la foto oficial, y primero tocó el turno a las rayadas, que tuve la oportunidad de platicar con nuestra capitana y amiga, estuve platicando con ella, y me dijo, me siento mejor, sus palabras exactas fueron, me siento mejor, gracias a Dios no fue fractura, Dijo Rebeca. Me dijo Rebeca, estaré probablemente en tres semanas. Se fue la luz. Oye, que se escuche muy bajo en Facebook o que no se oye. Oye, ayer lo estaba viendo en YouTube, me salió, sí es cierto, ¿eh? Lo que la gente dice sí es cierto, porque me meto a YouTube y estaba viendo un video de alienígenas ancestrales, ¿no? Y me aparece el, ¿cómo se dice? La notificación de que Penalty transmitió en vivo, todo el de pico, y sí se oye bien bajito, bien bajito, en YouTube y en Face, solo como dato. No sé dónde es donde dice volumen, pero ahí sube, por favor. Bueno, total, platicando con Rebeca, ahí saludé también a... ¿Pero cuándo regresa? En tres semanas. En tres semanas. Así es. Qué nombre, no me dejes platicar. Bueno, y eso que se siente muy bien, ¿verdad? Ella se siente muy bien, está muy contenta que no hubo, no hubo rotura de ligamentos, ni hubo ninguna lesión en meniscos, sencillamente, pues sí fue una distensión ahí que la tuvo separada un poco tiempo de plantel, ya está empezando a entrenar, está haciendo otro trabajo de rehabilitación, obviamente, pues el cuerpo médico ahí con el doctor García y compañía, pues son muy buenos, y en tres semanas, si Dios quiere. Y también platiqué con Germán Berterame. ¿Y qué dice Berterame? Berterame, ya le quitaron esta protección que tenía sobre los metatarsos, sobre los dedos del pie, ya está empezando a trabajar, está haciendo trabajo ahí de alberca y de caminadora. Rehabilitación ahí. Rehabilitación. Ya más de agarrar fuerza, ¿no? Y también me dijo, si Dios quiere, en noviembre regreso, si Dios quiere. Pues dile que se apure, porque pues entonces a lo mejor ya se acabó el torneo. No, pues serían las últimas fechas. ¿Tú crees que en Monterrey no pasa dentro de los primeros años? No, pues yo no sé. No, yo creo que sí. No sabemos. Ahora, a como está la liguilla, a como está la liga, peor de los escenarios, pasas en súper, ultra, mega repechaje. Pero de que pasa, pasa. Pasa, pasa. Es como la League Cup, de que equipos de tres y pasan dos, pues. Ayer se veían imágenes donde estaban muy atentos a lo que les decía Berterame, tanto el señor Fili Sola como el Tato Noriega. Así es. Como que estaban ya, eh, ¿cuándo regreso? En realidad estaban platicando de una serie nueva que estaba en Netflix, este, no, estuvo muy padre ayer, de veras, muy bien organizado, muy ágil. No me había tocado oír, yo no me siento en 10 Sur, ni voy a esa zona, los, el aire acondicionado este, hombre, el que hay ahí los tubos de aire lavado, no, no me había tocado. No, hombre, corre riquísimo cuando lo prenden. Tienen una especie de aire acondicionado, unos tubotes ahí, digo, te digo aire lavado porque sí se oía, ¿no? Como, como, ves que cuando prendes el aire lavado suena como licuadora. Bueno, sí se oye muy fuerte, pero se sentía el aire bien rico. Pues sí, pues estaba solo el estadio, imagínate. Sí, es que cuando hay partido, sí está complicado. Pero estuvo muy divertido, muy bien ayer, muy bien organizado. Todos los jugadores me tocó verlos conviviendo, riéndose, los hermanos González bien contentos, este, Ponchito y, y Jonathan, siempre, les tiro carrera desde el mundial de clubes que los hermanos González, y muy bien, o sea, la verdad es que un ambiente muy, no había uno que tú dijeras, ah, no, mira, él no se iba bien con él, o sea, ninguno, ninguno, igual con la femenil, súper bien, ahí saludé a Carly Gemona, saludé a Verónica, se empuessane, se empuessane por ahí, saludé a Eva, obviamente a Fernando, a todo su cuerpo técnico. ¿Qué dice Eva? ¿Cómo ves a Eva Espejo? Bien, bien, igual que Fernando Ortiz, tienes que hacer lo que mejor puedes con lo que tienes, y creo que el femenil va a empezar a revolucionar porque es jornada once, y tenemos boletos, tenemos boletos, tenemos boletos, debe empezar a funcionar, porque si no se va a ir quedando en el camino. No, todavía falta, falta mucho todavía. Pues quién sabe, es que de repente ya dices que falta mucho y la ves a la vuelta de la esquina al final y la complicación. Si es jornada once. Todavía falta. Pues con diecisiete, hijo. Sí, pero la diferencia en puntuaciones entre ellas. Ya son dos, tres partes de torneo. Ahora, este partido te va a dar un parámetro de lo que puede llegar a ser a Monterrey. Sí, Pachuca es uno de esos equipos que va a estar en liguilla. Sí. Y tiene una delantera bastante complicada. Pues ese. La de Cienifer Hermoso y Charlin Corral. Ay, Charlin. Este, de verdad que te van a hacer exigirte al máximo para evitar goles. O sea, hoy es una buena prueba para ver si Monterrey en realidad ya está de regreso, o lo de Santos, fue que le ganaste al segundo peor equipo de la liga que solamente ha conquistado un punto. Pues mira, el Monterrey trae diecinueve puntos, está en quinto lugar, y el Pachuca trae dieciséis, está en sexto. Sí. Obviamente Tigres femeninos está muy arriba de la tabla con veintiocho puntos en primer lugar. Eso que en qué. Pero, por ejemplo, Tijuana está un punto, Guadalajara está cinco. O sea, no está tan lejos para ser jornada once. Entonces, el Monterrey está en quinto lugar, el quinto contra el sexto se enfrentan, y tenemos boleto. ¿Cuántos tienes? Tenemos cinco dobles para el Monterrey Pachuca, hoy a las nueve, para que vayan a dar el grito ahí en el BBVA, hoy a las nueve de la noche Monterrey contra Pachuca. Un grito así, fíjate, un grito como aquel, tú, Benito, un grito como el de aquel. O este, el otro, ya. ¡Ay, ay, ay! Saludos al chileno. Ahí anda. Anda bien emocionado el chileno. Sí. Ayer puso la foto del próximo campeón. Preguntó, preguntó. Ah, la pregunta. ¿Es esta la foto del próximo campeón? No está equivocado. No me echen la sal. No está equivocado. La foto del próximo campeón. Es como mi compadre Héctor González Wicks, que siempre me decía, el Atlas va a ser campeón. Pero nunca me dijo cuándo. Se tardó 75 años. No, pues ojalá y no pase lo mismo, güey. Sí. Ojalá y no pase lo mismo. Vamos a ser campeones. No sé cuándo, pero vamos a ser campeones. ¡Guarden este tuit! Dice Robert Hinojosa. Robert, ¿cómo te atreves a preguntarle a JR sobre qué opina del evento de ayer de rayados? Y ya sabes que la respuesta es puro yupi yupi. No, te estoy diciendo la verdad. Estuvo muy bien organizado. No, estuvo muy bien. Y había unos canapés. No, no, no. Pero, eh, y le caíste. Claro, claro. ¿Crees que iba a perdonar? Claro. Y te voy a traer los roles. Es más, agarrá los canapés y decías, son roles. Son roles. ¿Pusiste el celular ahí o no? ¿Pusiste el celular ahí o no? Este, fíjate que ya después, saliendo. Sí, todavía estaba en verde. Sí, estaba en verde todavía. No había cruzado la frontera. Lo que pasa es que no eran dulces. O sea, eran canapés salados. Pero estaban bien ricos. Bien ricos. ¿Te has traído algo? Ya sé, ya sé. Te hubieras llevado el tope. No me llevé. ¿Sabes qué se me pasó? Te hubieras llevado el tope. No me llevé el tope, güey. Chihuahua, hombre. Pero muy padre. No, pero, a ver. Te hubiera dicho, si estuviera mal organizado, si no hubiera habido un buen volumen, un buen sonido, no hubieran llegado los ganadores, te lo hubiera dicho. Te estoy diciendo la verdad. Pero al final de cuentas, la cuestión era institucional, la foto. Sí, la foto oficial. Ya que los ganadores, pues, es para que estuvieran ahí viendo cómo se formaban cada uno y convivir un poquito con los demás, ¿no? Ahí viene, Wences, ahí viene. Tranquilo, Wences, ahí viene. Y muy padre la foto oficial. Está juntando agua. Está juntando agua, no ves que llegó apenas ahorita. El estadio se veía, bueno, magistral y lo que le sigue. ¿A poco? Increíble. Sensacional. Increíble, sensacional, espectacular. No mal lo que es, no mal lo que es. Oigan, ayer otra vez, por si acaso alguien no lo escuchó, feliz día de locutor a todos mis amigos, hermanos, colegas. Espero que le hayan pasado muy bien el día de ayer. ¿Qué tiene que ver? Te estoy felicitando porque eres locutor, Barocio. No creo. Ya sé, tú eres acóprifo. O sea, no tienes tu licencia de locutor. ¿Qué quiero ir con el más croma, tigre? Anda dormido. La está juntando agua. Ahí viene, viene. La está juntando agua. Pues, ¿no qué con la nueva presa? Bueno, qué bueno. Espérate, todavía no tiene agua. Esa presa. Va a jalar en unos tres años. Dale calmado. Oye, en el video que mandaste, ¿cómo se saludarían Larcamón y Ortiz? ¿Es este el Rascahuele, no? Ah, no, no. Conte y el del... No, el Rascahuele es Joaquim. Es Joaquim. Es Conte y ¿cómo se llama? El del... Ah, no, no, es Klopp. ¿Quién es este? No, no, no. Es Tuchel, no, no es Tuchel. Tuchel, sí, es Tuchel, sí. Ya es verano. Sí, viva México, Cap. Dice Roberto Hernández. Ah, la noche de... Oíte. Si nos pintan como unos flojones, no lo somos. Eso. Eso no es Médica. Pues, gracias a la raza que lo contestó. Oíte, mira, te salió barba, güey. Mira nomás. ¿Eh? Oye, pero parece que le crecieron unas ramas ahí. Barba roja. Saludos desde Montemorelos, dice Mauricio Leal. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Eh, ¿qué más? Dice por aquí la racita que ya está conectada en el Face. Adrián Zúñiga, José Ibarra, Ángel Villegas, Jaciel Pérez. Oye. ¡Wendy Lucero! ¿Hubo puente o no? No, no hay. No, pero mañana el que trabaje sí le apolingan triple. Sí, no, no, por eso, pero hoy las escuelas... Eh, ¿no quieren penalti, Sabatino? ¿Para cobrar el triple? Penalti, Sabatino, no quieren penalti, Sabatino. Vente, siéntate barro, vente. No, el Vicurio. Nos quitan el... Que venga el Vicurio. ¿Cómo nos quitan, cómo se llama el ICR? ¿A cómo esta vez se quedó arriba? ¿Quién? Aquel. ¿El Guayabo? Eh. Bueno, pues hoy... ¡Hey, familia! El trepidante y divertido Mazatlán contra Cruz Azul a las 6.50. Es que está de morbo, Juan Ramón. Aunque lo digas acá como nos hablamos, está de morbo. Sí, sí, sí. Está de morbo. A ver, ¿quién es Pior? Sí. Y el otro, bueno, pues a ver cómo le va el Piojo. Ah, ese Piojo, Chiva. Piojo, el gato Herrera. Sí, tiene... Tiene varias... Sí, tiene muchas vidas. Independencia de México. Ya ven que ustedes son los catalanes de México. Ah, chis. ¿Por qué? Aquí Nuevo León. Los catalanes. Los catalanes. Que nos creemos de otro país. No, si somos, pero siempre lo festejamos. Ey, pues ahí anda, en la frontera. ¿Va a estar hasta el cepillo en la macro? ¿Va a estar divertido? Va a ir Peralta. Va a ir Peralta. Ah, sí. Ahí va a andar. Va a dar grito. Saludos desde la capital del tamal, dice Rolando Márquez. Sí, Chavares. Sí, señor. Unos de frigolitos, compadre. Híjole. ¿Pensas que traen cominito y todo? Híjole. Así doraditos. Ándale. Sí, déjalos enfriar un rato y luego ya los pones a dorar en el aceite. Sí, sí. Así con una leve, 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 leve. Diría el chef, en una cama de aceite. ¡Ah, loco! Este sería una piscina de aceite. ¿Una piscina? Sí, para que... Un chicharrón de tamal. Un chicharrón. ¡Ah, qué bueno! Los tamales siempre son mejor el siguiente día. A ver. Sí, el realentado. Víctor, si vas a llegar para la gente que igual le gusta con la hojita en el comal o para los que nos gusta, doradito en el aceite. Doradito. Ah, ahorita que dijiste hojita, me acordé de unos amigos allá cuando estaban en la privada Pipo y Espinosa. Hojita verde, ¿cuándo caerás? Decían. ¡Ay, cuándo! Se refiere obviamente a los dólares, ¿verdad? ¡Tinoco! ¡Saludos a mi gada! ¡Saludos a mi gada! Obviamente a los dólares se refiere, ¿verdad? ¡Saludos a Adad, sí! Bueno, ya. Hoy para cenar, unas flautas con guacamole, dice José Villanueva. ¿Puede ser unas flautas, sí? Pues unas enchiladas. Un toquitos. Un pozolito. Un pozolito. No, no, no. Carnita sana no. Esa es ya la otra semana, previa al clásico. Mañana. Sí, sábado y domingo también. No, carnita sana no es así como para un día de independencia. Hoy, hoy, este... Unas flautitas con guacamole. Se antoja así como unas enchiladas. Un pozolito. Pero no de la tortilla roja, ¿eh? No, 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 no. ¡Ay, amor! ¡Órale! ¡Zapatéllele, Víctorio! ¡Zapatéllele! ¡No te suéltale! Miguel Hidalgo y Vicostilla. ¡Viva! Andas muy independiente, Víctorio. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Hijos de la Cucurro! ¿Tapás es Sergio Mayer de Garibaldi? Esa es la que me gusta. Esa es la que me gusta, es la del son de la negra, ¿verdad? Así es. Es que la negra tiene que... Tiene que brillar. Oye, a ver, a ver. Esa canción está bien habitada. Venga, suéltale, Mario. No es el mariachichota. Ya saben que no es mariachichota. Es un mariachi de los que les gusta mucho el juego. Son ludópatas. Oye, de hecho, iba a tener mucho trabajo el mariachichotas. Ellos son ludópatas, ¿no? El mariachi ludópatas. Saludos a todos los mexicanos que se encuentran fuera de territorio mexicano. Son mexicanísimos. Saludos para todos. Bonita noche donde se pueda festejar. Porque, bueno, aquí queremos hacerlo, pero nos amenaza la lluvia, dice Avima, que puede llover. Parece que no. Parece que esta mañana. Dejo que en la madrugada. Sí, parece que esta mañana. Luis Orozco, que es un gritorio. ¡Ese gritorio! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Hijos de la... ¡Chinorio! ¿Qué tal un tequilazo para almorzar? En lugar de cafezazo, un tequilazo. ¿Qué tal un tequilazo? El líquido, el líquido es el que... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡El viernes! ¡Ay, papá! ¡Pierras de perros pelados! ¡Salud, sí, está pelado! No, el líquido es mezcal. Ah, ok, ok. ¡Pancla, tus hijos vuelan! ¡Nomás pa' que abra la garganta aquí, Jurria! Un buen gajito de naranja, chilito en polvo y... Hoy es el día en que más orgullosos deberíamos sentirnos de ser mexicanos. Totalmente bueno. Es más, si quieres, por favor, mándanos un WhatsApp y dinos qué tan orgulloso estás de ser mexicano. Yo tengo otra mecánica para participar con la gente. ¡A ver, a te vi con... ¿Por qué me da ganas, hijo, de la canción? ¡Me esperaste este momento! ¡Por qué llegó primero! Antes que nada, déjame decirle algo a nombre de todo, de todo el panel y de los compañeros que están de aquel lado del cristal... ¡Mexicorio! ...que hacemos el programa de Penalty. Quiero agradecer amplia y cumplidamente a mi querido JR. Gracias, papá. Porque el día de ayer es el día histórico de los clips de Penalty. ¿Viste cuántas reproducciones tuvo los dos clips de ayer? Uno más que otro. Por primera vez en tres años. Primera vez en tres años, pero fue el público, fue un pelado que creo que... No, fue algo que armamos, ¿te acuerdas que en la pauta? Estuvo bien la pauta, agrésele a tu primo. Sí, le dije, me tienes que marcar esta... La llamada fue buenísima. Pero se tardó, porque las dinas estaban ocupadas. Oye, dice que estuvo 35 minutos intentando, intentando. Bueno, pero pegó. Sí. Fue un hitazo. Hay raza que piensan que fue un hondureño americanista, pero no, estaba arreglado. Fue un hitazo, que no tiene nada que ver con Leandrito. Fue un hitazo, no fue hitazo, fue un hitazo. Así es. Y el segundo punto de reproducciones quedó el otro. Sucedió la tragedia. El de tu lectura. El que nos está sintonizando en su radito. Ah, sí. Eso también fue buenísima, también. En su radio pequeño. Excelente, ayer te llevaste el programa. Muchas gracias. Pues uno trata, uno trata, pero es difícil. La raza que cree que esa es una madereada del... No, también el escribe. Así lo puso Producer Man. Ey, a esta hora tiene que haber una llamada para que... Pero lo peor del caso es que la raza se gancha. No entienden que estamos buscando interacciones y monetización. No, no, no. Y se consigue. Ah, sí. La cosa es que no nos pagan en nosotros esa monetización. Ah, pero ¿dónde, güey? ¿Dónde? ¿Dónde? Hacemos la mecánica para la raza. Principalmente sabemos cómo participa mucho la gente que vive en Estados Unidos. Espérate. Espérate, ¿tú qué traes? Oye, pues pasan los suyos también. Sí, déjame. Déjame te llevo los míos. ¿Por qué, racita? ¿Por qué te sientes mexicano, hijo de la canción? Pues no es tan poni, pone gorro que no se oye. Y ahora que se oye muy fuerte. Oh, que por qué estoy gritando, ¿eh? Déjame algo más bojito. ¿Por qué te sientes mexicano? Todos los que estamos aquí y los que están allá de aquel lado. ¿Por qué te sientes mexicano? Por muchas cosas. Por la vacuna esta. ¿Moroco siente mexicano? Porque alburea. Eso. No, no, no. Ah, tú no, tú no, no. No, carriqueas. No. Yo nada más este, finalizo. Finalizo las remases. Colofoneas, colofoneas. He hecho madres. ¿Tú qué? Yo porque he hecho madres. Ah, sí. ¿Andas muy rápido o qué? No, no, es el que reparte a las monjitas. Ah, ya, 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 ya. Reparto madres. Ya, ya, ya. Reparto madres en la combi. A ver, a ver, ¿dónde están los mexigas que andan de qué lado? A ver, ¿por qué te sientes mexicano, papá? Pero tú dices una cosa, en Estados Unidos se festeja más el 5 de mayo que el día de la independencia mexicana. ¿Será por las autoridades? No sé. ¿Será porque lo que le han nacido las autoridades? Digo, puede ser. Yo creo que más de mercadotecnia. Así es. Pero en Estados Unidos se celebra más el 5 de mayo. O sea, es mucho más festejado con eventos, etcétera. Pero ganamos una noche y perdimos la siguiente. Pues sí, pero yo una vez leí. Ganamos el 5 y perdimos el 6. No sé si era cierto o falso. Porque venían los franceses, pero que llegaron por este lado de acá, por Puebla y Veracruz o por donde hayan llegado, pero que fue la batería en Puebla. Que de ahí iban a invadir a Estados Unidos. Ah, los renamos. Sí. Que acá fue la barrera chida. Pero estuvo buena la historia. Y ninguno mexicano. Muy bien. El historiador Lázaro. El historiador Lázaro. Saludos, Lázaro. Un abrazo. No, no, no. Qué pacho. Qué pacho. ¿Por qué te sientes mexicano? A ver, suéltala. A ver, ¿quién está ahí en la llamada? Échale llamados. Llamados, whatsappes. A ver qué nos dice Max en la 1. ¿Whatsapp? Bueno. Bueno. Ay, o no. Yo nunca dije, Víctor Tamás, que tenía un aire lavado. Dije que sonaba cómodo. Lo hiciste, escuché. Lo hiciste, señor. Lo hiciste que prendieron el aire lavado. Sonaba cómodo. Adelante. Sonaba cómodo. Adelante, adelante. ¿Raya, rayas, cómo están? Por lo menos tenemos baños, Víctor. Oigan. ¿Cómo lo van a festejar el día de hoy, señor? ¿Se revierna o se van a cuidar por mañana? Primero, primero voy a ir al femenil. Primero voy a ir a ver a las rayadas. Eso es lo primero, ¿verdad? A las nueve. A las nueve. Y a las once, corre la macro para llegar a las once y media. En Guaradillo. Oye. Debe estar bueno el juego, ¿eh? Oye, muchachos. ¿Va a la fiesta? Literalmente en todo el estado de la Bolívar. Sí. ¿Apueda? Sí. ¿Juárez? ¿Va a estar los invasores? Acá en... Pues es que cada municipio hace su esfuerzo también por tener a la gente ahí en una buena fiesta mexicana. Hay unos grupos felices también. ¿Grupo qué? Me dito Dios. Grupo feliz. Grupos. Grupos. Elite. Ah, elite. Elite. Grupos eliteros. ¿Te acuerdas? Elite, elite, elite. Ah, qué piernas. Es cierto. Comerciales de la vieja guardia. Con Cristian Bass. Para descansar. Ajá. Cristian Bass. ¿Un boletillo ahí por Reñarraia o no? ¿Un qué? No. ¿Un qué dijo? Ah, un boletillo. Un boletillo. ¿No ponemos la dinámica, compadre? El boleto que hay es para el femenil. Es para rayadas. Hoy. Ah, me quiero uno para ir mañana. Ah, no, pues en las taquillas hay. En las taquillas hay. Quedan poquitos, pero puedes ir. Habrá en las taquillas. Sí. Te traes una paloma ahí, tú, ah, te traes una paloma ahí, disfrazada de café. ¿Un perro salado? Qué rico. A León le metieron cinco con el buce. Cinco cero. A León le metieron cinco. A León. Ajá. Ah, con el buce defensivo le metieron cinco. ¿Cuánto le metieron cinco? Pues si no tienen centro delante. Pero es otro equipo. Estás viendo que cómo está la cosa. Ahora, no pasa nada. Por cierto, ayer estuvieron practicando. Tengo la alineación de cómo estuvo entrenando ya Fernando Ortiz. ¿Y por qué no habías dicho? Porque no me dejan hablar. Nunca me dejan hablar. Pues estaba con lo de la foto. Estaba con lo del aire lavado. El aire lavado. Estaba con lo del aire lavado. Sí, sí lo dijiste. Ayer prendieron el aire lavado. ¿Por qué te dije yo? Es que dijiste, prendieron el aire lavado. Y soñan como aire lavado. No, no, no. Eso después lo dijiste. Bueno, Ranger Rayarse, el boleto que tenemos es para las rayatas. Bueno, gracias, Ranger. Gracias a los rayados. ¿Por qué hablan todos al mismo tiempo? No, la verdad es que nunca hablamos todos al mismo tiempo. ¿Cómo lo estás diciendo? A ver, a ver, a ver. Si no lo hacemos así, después nos dicen, ¿verdad? Está mal. Tiene que ser. ¿Qué es el maestro? Así que el maestro vicorioniza. Sí, por eso no. Perdón, perdón, Vicorio. Dame la línea 2. Está el marciano. Sí. Hola. Espérame. Es Mausán. Yo iba a interpretar apenas. Es Mausán. Es Mausán. Hay una base secreta en la parte oscura de la luna. Hay una parte que ustedes no entienden, muchachos. Y ayer, por eso les dije ayer, locutores. Ya no hay locutores. Y esto que hicimos ahorita es un acto de locución. Es una coordinación bien hecha en el micrófono. Cuando hablamos todos al mismo tiempo, es una coordinación perfecta. Eso es raro que se haga, ¿te das cuenta? Claro. ¿Y cuál es el mes de septiembre? ¡Septiembre! ¡Septiembre! Ah, bueno, ese es otro. Sí, es otro mes. No expongas a la raza. No, no. Está entre septiembre y febrero o algo así. Ah, no, ese es febiembre. En ayunas, pero bienvenido, dice. Dice Gustavo Polanco. Tequilazo. ¡Viva México! Acá en USA se festeja más el 5 de mayo, pero por parte de los gringos. Sí, es lo que te digo. Cuando estás acá se extraña mucho todo lo mexicano. Por eso llenamos. Por eso te dije que sí, los alcalde. Yo leí que era por eso. Yo leí que la selección ande mal, pero yo me siento orgulloso de la comida mexicana. Porque es la batalla de Puebla, el 5 de mayo, o sea, se comemora la derrota de los franceses. Por eso te decía eso. Hay muchos más eventos. Es lo que te quería preguntar. Es festejo de la raza popular, la raza, la raza. O son los eventos que organizan los diversos condados, qué sé yo. Ya la raza en sus casas, obviamente. Entonces ya me suena a mí que es un poquito más de cuestión gubernamental. Y más mercadotecnia, y más mercadotecnia también. Sí, después está ahí. No, 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 el sentir del mexicano. Las empresas cerveceras de allá le meten mucho el 5 de mayo. No, entonces, no, el sentir del mexicano es hoy, papá. La noche mexicana es hoy. Saludates a Raúl Sánchez. Dice, raza, gracias por recordarnos a los que estamos de este lado del charco. Los escucharé siempre y todos los programas. Sí, por cuestiones de trabajo, necesidad, lo que quieran, que están allá. Y a veces no pueden venir para acá, a México, a visitar a la familia por varios años. Sí, es complicado. Pero entonces... Muy complicado. Híjole, échale una llamada a mi mail para preguntarle. ¿Podemos hacer noche mexicana, cena mexicana, sí o no? Porque yo no quiero que se me vayan a mojar las enchiladas. Lo fuerte es el domingo. Imagínate ahí al aire libre, la mesa. ¿Caldo de frijoles o caldo de enchiladas? Pues caldo de enchiladas. Imagínate con todas las enchiladas. ¿Tú vas a estar ahí poniendo las tortillas? ¿Tú vas a estar preparando las frijoles? ¿El comal? ¿Hay que poner el comal? El comalito ese que parece el instrumento jamás. Por cierto, a ustedes nunca les dijeron el comal. A mí sí me llegaron a decir el comal alguna vez. Sí, sí, calentabas gordito. ¡Eh, chacho, no descubras, caramba, no! No, no, porque no andaba calentando flautas. También puede ser, puede ser. A las cinco de la mañana, dice Bimael, cinco de la mañana del sábado 16 de septiembre, o sea, pasando el grito, cincuenta y tantos por ciento de probabilidad de lluvia. O sea, hasta el amanecer. Así que no hay bronca para hoy en la noche. Ahí está. Saludos a todos, un abrazo grandote, a toda la raza que está de aquelado, un abrazo en serio, a toda la gente que nos escucha. Dice Miguel Tyson Echeverría, acá en Santa estará Grupo Pesado, como nos gusta a los mexicanos, los días gratis. Sin gas, sin gas. Ah, pues es como el desayuno del doctor. A ver, yo llegué pidiendo el son de la negra. A ver, ¿qué otra música, canción mexicana, traen ustedes en mente que les recuerde? Ya sean los bailables de la secundaria, primaria. Jesúsita en Chihuahua. Ajá. Guadalajara, Guadalajara. Nordsiders México lindo y querido. Tin, 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 tin. Eh, pues digo, ahí está Venu que dice que está dispuesto ahorita a estarnos fondeando. Ya se quedó jetón. Con el, con el, con la música mexicana. Jesúsita en Chihuahua. La raza, la raza, la raza que nos diga, ¿sabes qué? Yo que hace mucho que no escucho esta, quiero escuchar esta. Pues no, lo van a tumbar de Facebook, pero. No, no, pero para radio. Ah, no, 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 estamos jalando para radio. Yo jaló para radio. Para radio. Yo estoy jalando para radio. A los demás a mí no me interesan. No, pues es que dejamos de hacer radio porque nos preocupamos porque, ay, acá nos están viendo y nos van a... Yo no sé si esto sea algo, algo malo o te estén albuleando. ¿Qué pasó? Suéltala. Póngale el guapango de Moncoyo al vicorio. El guapango de Moncoyo. ¿Es de Moncayo, no? Ese era otro. A ver. Ese eran los 15 años. De Moncayo. Ese eran los 15 años de Macondo. Bien mexicanos de Macondo. Esa está buena. Benito, Jesúsita en Chihuahua. Esa está chida porque esa sí es de, 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 de bailar y todo. A ver, para que te acuerdes de los épocas en la primaria o secundaria te pedían. Era el pavido navido, ¿no? El que bailábamos. Oye. No, no, también. Se va a caer. Se va a caer. Y a veces como el, el, el cuadro iba a decir yo, como el alumno, el alumno se chiveaba y como que no quería, ¿verdad? Le mandaban el papelito para que te llevan eso a tu mamá. Sí. Para decirle a la mamá ahí que queremos que el morquito venga de... Oye, no más. ¿Esa es cuál? Jesúsita en Chihuahua. Pero esa está mejor si la pones a triple velocidad. ¿Esa es marimba? ¿O no? No. No, ese es papirri. Ah, no. No, ese es el tololocho, ¿no? ¡No, hombre! ¡Este está! ¡Este está! Las ardillitas. No, ese es María Chichotas. ¿Qué es que ya es el, es el violín? No, ten, ten, ten. Ah, donde le rasgan. Sí, sí. Oye. Saludos para Papirri, pero no, yo no, la marimba la otra. ¿La marimba la otra? ¿La marimba la otra? ¿La marimba la otra? ¿El papirri, no? ¿El papirri? No, es que es marimba, no marina. Perdón. No, pero no, no es marimba. Esa es innecesaria. Y eso que estamos sin alcoholito, ¿eh? Sí, no, imagínate. A ver, si encuentras el guapango de Moncayo. Ese es bueno, el guapango. ¿Raza Noche Mexicana? Llega Moncayo. Lo está pidiendo mucho la raza que está ahí en el otro lado. ¿Sí? Moncayo solo. Pero no dijiste que están albureando, ¿no? No, yo dije, a ver, si no te están albureando, yo nunca lo había escuchado. El güey Cerromo dice que sí, nos pueden poner la danza de los viejitos. Ah, ya. Ese es para mis tigres. Pero ya no son, ya son chavos mis tigres, ya se rejuvenecieron. Esa es la de típica bailable, este, primer, segundo, con el farape, la máscara y el sombrero, el bastoncito acá, ese es el baile típico allá de Michoacán. Sí, los viejitos ahí en el lago de Pátzcuarón. El Belda. Pero a ver, primero ahorita que encuentren el cuál. El guapango de Moncayo. El guapango de Moncayo. El guapango de Moncayo. Ahorita a ver si lo encuentran. Si no, pues pongo. ¡La toalla del Moncayo! Esa es la toalla del Mojado. Ah, perdón. Ya viste lo que te pone checo y nojosa. Que si te sabes el son de los aguacates. Esa. Esa es el guapango. Ah, no, esa es, esa es. Esa se escucha de clase A. A ver si es. Ese ya es del... Del so... Música en el so... Sí. No, pero ya de producción de ese... De que trae tal mariachi. No, es orquesta, no, es orquesta. Mariachi con orquesta. Orquesta, sí. Ah, sí, muy bien. ¿Cómo se llama? Del imba. De Bellas Artes. ¡Oh, guapango! De Bellas Artes. ¿Cómo se baila eso, buen amor? Me da la impresión que esta rola es la que ponen al final. Al final de las reuniones del Citatir. Andále, pues, eh. De la quincuagésima reunión en Casablanca o en Cancún. Suéltala, suéltala. El 16 de septiembre se llevará a cabo la Asamblea Patriota del Citatir. Será amenizado por el mariachi Chotas de Guadalupe. Nos acompañará el presidente de la sección 20, Benito. Dice Roberto Hinojosa, esa rola del guapango de Moncayo es considerado como el segundo himno nacional mexicano. No, está muy solemne. Soy muy, muy, muy padre. Ya con toda la... Que no es el segundo himno nacional mexicano en México en la piel de Luz Miguel. ¡Ah, Moro! ¿Quién que está, vamos, Moro? Sí canta muy bien el vato, pero no es mexicano. Que no es la... Oye, ya le salió competencia. La del R1 del Tigre del Norte, ¿no? Ya le salió competencia al mariachi Chota. ¿En serio? Saludos al mariachi de La Chona, Nuevo León. ¡Ah, un abrazo, Chuy Flores! ¡Abrazo, Chuy Flores! Oye, la marcha de Zacatecas, ¿es cierto? Pues ahora es el mariachi Chotas. De una vez. A recordarlo. Hace mucho que no lo escuchamos. Es que se me dio un viejido, ¿no? ¡Ahí va, ahí va, mariachi! El solo, el solo. Ahorita caen que el solo. Se me hace que la trompeta se le sale el aire por otro lado. Es como estiran el nudo, estiran el nudo, el globo. O sea, se me hace que la trompeta se le sale el aire por otro lado. Pero están tus sentimientos en el... Tampoco no, tampoco no. Es que está llorando la trompeta. Puro sentimiento. Tampoco no se está en China la piel. Sí. Omar dice... Saludos desde Las Cruces, Nuevo México. Un abrazo. Saludos. Las Cruces, una colonia en Acapulco, Guerrero, también. Allá en Las Cruces. Ah, pero esos no nos han hablado. Pues les mando saludos. Ah, ok. También a los que nos escuchan allá de Acapulquito. Saludos, amigos del Tigre Internacional, dando el grito de independencia desde Don Juan, China. Israel Vázquez Muro. Don Juan, Don Juan, Don Juan. Ahorita ya es de tarde ahí en China. No, ya son cuatro horas de diferencia. Ay, pues. No, pues ya está por dar el grito. Ay, ya merito. Bueno, rapidito así, lectura de los presentes, ¿verdad? Roberto Escamilla aquí en Tutu, muchas gracias. Humberto Treviño, Enrique de la Garza, Carlos Gutiérrez, Ron, Néstor Dale. Ron es Ron, ¿eh? No es Ron de Salud. No, 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 no. Dice Bonifacio. Ron, como Humberto Ron. Ándale, más o menos. Bonifacio López, dice en YouTube, Bonifacio López. Si Don Robert viviera, ya le hubiera dado el patatús. No, al revés. Nos hubiera aumentado el sueldo indirectamente. Es correcto, es correcto. Rating, comercialización. No, 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 no. No, les digo, ¿cuántas veces nos han dicho? Ay, extrañamos a Don Robert cuando él agarró un programa y ponía mucha música y hacía esto. O sea, no estamos hablando ahorita del término musical. Pero no te acuerdas que le estaba con la Archive Navidad en Muévanse Todos. Sí, pero de que se quejan ahorita que están poniendo música, pues, ya se los dije. Además, ¡viva México, cabrón! Exacto. Ah, es el francés o italiano o ruso este que se quejó. O se casó con una canadiense como Jorge Campos. Jorge Campos está casado con una canadiense. Dice, la Marcha de Zacatecas, todas las primarias de México la ponían. Las tablas gimnásticas, era de cajón. Las tablas gimnásticas con la Marcha de Zacatecas. ¿Cuáles eran las canciones que más ponían en los festivales de las... A mí me tocó el... Bueno, esa es la que se está en Chihuahua que... El Pará del Tapatío. El Pará del Tapatío. La Marcha de Zacatecas. El Pávido Navidad. Esa. Yo creo que esa es la de más de todo. Pero aquí. Sí, más regional. Más regional. Allá no me llegaba esa todavía. Ya me llegó cuando, ya por acá. ¿Y si te llegó? Sí, sí, después ya me llegó, pero no. El que reque. Esa de allá. Esa de allá, sí, mucho. Allá mucho. El que reque. El que reque. El que reque. Saludos desde Fort Worth, Texas. Dice, Ayme Carvajal. Saludos desde Fort Worth, Texas. Soy mexicano hasta las cachas. Saludos. ¿Por qué? A los cuatro. ¿Por qué te sientes? ¿Por qué orgulloso de ser mexicano? Un comentario así. Menos mal que no dijo... Soy mexicano porque me encanta el jalapeño. Ándale. Las cachas, las cachas, las cachas, las cachas. Ya entendí. ¿Es mexicano hasta las cachas? Hasta las cachas, sí. ¿Y qué significa ser mexicano hasta las cachas? ¿Por las cachas de las pistolas? Ah, ah, ah. No, porque J.R. ya no es mexicano hasta las cachas. Ya tiene verdirame y es argentino. Ah, mosca. Eso es cierto. Nada más que ese gol lo cómodo. Ese gol lo que hago en Monterrey. A lo mejor verdirame y es naturalizado. Sí, ya. Entonces, no pasa nada. Saludos a David. ¿Dónde se formó? ¿Dónde se formó? ¿En México o en dónde? ¿En México? ¿Terminó de crecer en México? No, tú. No, el tatuaje. El con César derritó al estudio ahí mero. El son de las... Es mi guapango favorito. Sí, señor. El son de las bicicletas. ¿Cuál es ese, Gilberto? ¿El qué? El son de las bicicletas. Pregunta Gilberto Cuellar. Ah, no sé. Es que había una canción de las bicicletas. Dice Gilberto Gómez que la que más ponían en la escuela era la polca evangelina de don Antonio Tanguma. Ah, un abrazo. Estuve con una de sus nietas conduciendo un evento. Aquí este sí había de Tanguma, los montañenses del Alamo, como la canción del Cerro de la Silla, Monterrey. Jaime Alvarado, saludos. Roberto Escamilla, muchas gracias también por preguntar por un servidor. Ya saben, yo siempre, yo llego. ¿Qué parte es la del tren que llega al último? El cabús. Ah, dale, mira, si sabe, si sabe. Y el que va mero adelante, ¿cómo se llama? La punta del tren. Es la máquina, es la máquina. Carlos Reyes, saludos, Martín Balcera también. Oye, juegan con el Cruz Azul. La rola del Cerro de la Silla, dice el Rocospatán. Sí, ándale. Claro, claro. ¿Cómo se llama tu papá, Eduardo Macías? Dice Eduardo Macías. Buen día, amigos. ¿Podrían felicitar a mi padre que hoy cumple 70 años de edad? Saludos al padre de Eduardo Macías. Gracias, Antemano. Eduardo Macías, felicidades para tu señor padre. Eduardo Macías. Pero por qué no nos ponen nombre. A lo mejor se llama igual que tú, ¿verdad? Se le fue el tren. Bueno, felicidades para tu señor padre, Eduardo Macías. Es que mucho trabajo le costó hacerte. Oye, también Adolfo Mata dice que si podemos poner un Ronaldinho Soccer. Su hijo está cumpliendo 13 años. Un abrazo a Gael. Happy birthday, Gael. Happy birthday. Ahí está. Ademir Barrientos, saludos desde Camacura. Ya saben, allá en allá. Es ahí donde se me entraron las posiciones. No, es Camacura. Ah, perdón, perdón. Pero para allá en Japón no se está escuchando. El ilustrado es mejor, es más fácil. El ilustrado. Camacura son los que hacen en Villa Juárez. No, Camacura. Antonio Sánchez dice, saludos desde Dallas, Texas. Soy mexicano por el gusto del tequila. Dale, dale. Ya somos dos en las cruces, Nuevo México, dice Gustavo Polanco. Otro. Pues búsquense y hagan ahí su comunidad. Sí, sí. Una fiestecía. Al que cabo está secreto en la montaña, se queda allá. Es correcto. Juan Carlos Luna, Martín Mancera, saludos. Carlos Jiménez también. Juan Martínez, rayado de Boston, como siempre, aunque están aguascalientes, dices, ¿verdad? Sí. Bonifacio Núñez. Ah, no, Bonifacio López. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas? Cuando corría para atrás, ¿te acuerdas del Boni? Oye, y el otro, el brasileño, el Miranda, ¿verdad? Corría para atrás como Bonifacio, pero con estilo, con estilo. No, Margarita. ¿Como un cisne? El árbitro. ¿El árbitro? Sí, Margarita, Margarita. Ok, sí, sí. Isaac Canela dice, buenos días, amigos, los felicito, es un programa de RGC El Mejor. Hoy estoy cumpliendo años. Habrá posibilidad de que me pongan el audio de Gina Montes. Saludos desde Texas. El de la carácter. El de la música. El de la música. Oye, agarró mucho vuelo otra vez por lo de la dama que bailó, ¿verdad? Sí, que bailó ayer. No, fue... Dice, ahora resulta que todos viven en Estados Unidos. La payasita que salió ahí. Leo Bermúdez, pues la gente de Estados Unidos está mandando mensajes. Hay mucha gente, sí. ¿Cuál es el problema? Pues mándalos tú también. Durante todo el día, sin duda, no nos escuchan, pero en este radio es donde más se reflejan, ¿verdad? Sí, sí, porque acuérdate que nosotros no adelantamos la hora. Nosotros quedamos a las seis. Por ejemplo, en el centro de Estados Unidos son las siete de la mañana. Hacia el este de Estados Unidos, para el lado de Florida, Nor Carolina, toda la costa del Atlántico, Washington, D.C., Nueva York, Pensilvania, allá son dos horas más, allá son las ocho de la mañana ya. Ok. Saludos. Nos va a saludar el señor Austin Martínez, que nos viene escuchando. Dice, se nota que están los cuatro. Se nota. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se nota? ¿En qué te diste cuenta? A ver. Se nota que se pone sabroso cuando están todos, dice. Víctor, el Rayo de Boston tiene un punto y creo que es muy importante. ¿Qué dice el Rayo de Boston? Nos sentimos más mexicanos cuando salimos y vamos a otros países. Ah, sí, por supuesto. Y es cuando más extrañas, cuando estás fuera de tu país extrañas el mariachi, las tortillas. Entonces, decimos, los mexicanos no nos rajamos para el trabajo, somos más jaloneros para todo. Es correcto. A ver, bueno, eso porque ya son varios que están pidiendo el son de las bicicletas. Sí, sí existe. A ver, ¿cuál es? El son de las bicicletas. Es que eso va a Estados Unidos, la raza va a trabajar para juntar dinero, mandar para la familia, para que estén mejor. Pero fíjate, vas a un mundial, vas a un mundial y la raza no importa si traes playera de chivas, de pumas, del pueblo, de lo que sea, somos los hermanos mexicanos contra el resto del mundo. Se te sale, se va, se escapa de esa rivalidad que puedes sentir acá, en un estadio mexicano, que te topes, bueno, sí, ¿qué traes tú, hijo de…? Allá no, ya fuera del país, la hermandad prevalece. Oye, y fuera de México nos damos mucho la mano entre los mexicanos. Pero fíjate, mi compadre Nicho Hinojosa iba solamente a un partido de la Selección Nacional, cuando el Mundial de Alemania del 2006 se quedó todo el mundial. ¡No, hombre, vente, Nicho, quédate, no, hombre, quédate! En ese mundial de repente veías a muchos mexicanos en las estaciones del tren en Alemania. Ahí está, el de las bicicletas. Ese es el que decías. Tirados en las banquitas ahí en las estaciones del tren, en Alemania, dormidos. Y hubo una… Dale, dale, déjale tantito, porque hay raza que no la recuerda y sí te trae gratos recuerdos algunos. Que no se te vaya la idea. En Leipzig, la policía vio que había muchísimos mexicanos dormidos ahí en la estación del tren y abrió una puerta donde daba para los búnkers que había abajo de esa estación, los búnkers de la guerra de Alemania, de los nazis, y ahí los metió. Había literas y todo, y ahí los llevó a dormir. Igual en Japón. Sí, 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 igual en Japón. La dejamos tantito, tantito, déjala tantito, tantito. Tantito, para que la pueda dejar tantito, bueno, nos callamos tantito. Hasta el pato está detrás ahí. ¿Está bailando el pato? Guaraches. Y tiene letra, tiene letra. ¿Ah, sí? Ahí va. Ahorita, ahorita, después de esto. Debemos defender nuestra divisa. No, 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 cierra el micrófono. Bueno, ahí está, para quien lo pidió, Gilberto Cuella. ¿Qué fue con tus cosas, Juan Ramón? No, más la verdad. El son de las bicicletas. Oye, está pidiendo por acá, el buen chito lo era. Hay uno que se llama la generala o la capitana o la... La coronela, coronela. La coronela, coronela. Esa, 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 esa. ¡Viva México! Esa que dice, oler y leer y leer. Oler y oler. Esa es la coronela. Roberto González, no podemos poner estos audios en YouTube ni en Facebook, se corta la transmisión. ¿Por qué no nos escuchas a través de la aplicación? En la aplicación. Descárgala. No nos vas a ver, pero vas a poder escuchar nuestras voces. ¡Súbale, papá! Esa es la coronela. Oye, no más. Ah, ya es, ya es. También tienen más producción, ¿verdad? Sí. ¡Aaah! 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 Es un grito mexicano. Ese fue un grito andino-mexicano. Dale. La de Marietta. Marietta también. La de Lita también es por ahí. Coronela. Olerí. Olerí. Ahí va el falsete. Ahí va el falsete. Ahí vamos a la pausa para agarrar una llamada. Oye, el carabina 30. Carabina 30. No, no. Ese es Vincent Jansen. No, 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 no. Vamos a la pausa. Escuché al chileño y me acordé. Ahí está. ¡Vamos a la pausa! Eh, pero ese es más ese grito como de Heidi, ¿no? Sí. ¡Loregi, Loregi! ¡Loregi, Loregi, 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 Loregi! Con el trenesito. Ah, es el Leda Moreno. Es el Leda Moreno. Así es. Leda Moreno. Leda, Leda. Estamos con la llamada. Porque algunos llamaban. Me ponen la Elena Moreno. Me decían. Sí, sí. Me llamaban y me pedían la Elena Moreno. ¿Quién? La Elena Moreno. No, Leda. Que también cantaba el Diablito Loco, ¿no? Que también pongan la de payaso de rodeo por el Vasco Aguirre. Hay una versión en mariachi, por cierto. Miren, esta es la aplicación RG La Deportiva. Descarguenla, por favor. Está en la tienda de iOS y de Android. Descarguen la aplicación. Ahí está. Es una RG grandota. No tiene pierdes. Déjaselas enseño. Sí, déjaselas ahí a la cámara central. Sí, está en la central. Para que, por favor, la descarguen, raza. De veras, es gratuita la aplicación. Y estés donde estés en el mundo, nos puedes escuchar. Pero estés donde estés, podrás siempre escucharnos. Ahí está. RG grandote con un círculo. Ahí está. Ahí está. Ya la visualizamos. RG. Gracias. Oye, dice George DMS, debe ser Domínguez. Los tigrillos que ni se acerquen a los festejos con eso de que se creen franceses. Está bien. Cayeron 10 y ninguno mexicano. Enséñame la Bicorio, dice Oscar Valderas. Ya, ya la puso cerca de la tele. Viva México, desde Nashville, Texas. Ah, no, Nashville, Texas. Nashville Tennessee, compa. Este domingo celebraremos en Plaza Mariachi, allá en Nashville. Fíjate, dice Che Barrera. Con esas rolas que están poniendo, aunque no lo crean, uno que vive acá en Estados Unidos le dan ganas de llorar. Sí, sí, sí. Fíjate, tengo una anécdota que al cabo no estamos en radio, la puedo platicar con gusto. Fuimos con Tatiana a un show a St. Paul, Minnesota. Y estaba nevando, compadre. Había seis pulgadas de nieve. Y pues aquella es bien preocupante. Y le decía al empresario, oye, pero siria, gente. Me dice, tengo soldado. Pero está nevando. No, no. Y llegamos al... Bueno, nada más para concluir, llegamos al lugar. Ajá. A pesar de ver seis pulgadas de nieve, estaba lleno, había 14 mil personas ahí en el jaripeo. Y cuando canta la de México, M, E, acento, había raza con playeras del Puebla, de Chivas, gente que tiene 20 o 30 años de no poder venir a México. Un señor, o sea, nunca se me va a olvidar esa toma, un señor así llorando, así, un señor llorando de la emoción de recordar a su país. Un abrazote a toda nuestra raza tan trabajadora que está del otro lado del charco. Abrazos y bendiciones. Soy mexicano porque desayuno café con pan, dice Chaparro, Chaparrín del Toro. Oye. Dice, esas ruedas son para festejos revolucionarios. Burros. Es que no, nada más estoy diciendo cosas mexicanas. Hoy se te deja el grito de independencia. Pues son mexicanas, tú también. Sí, no lo dijimos. Ahora, a ver, ve cheque de todos los palacios municipales. Ajá. ¿Qué música va a predominar? ¿Qué es esta? Claro, claro. Ah, qué hijos de la canta. ¿Ya estamos a la igre? ¿Ya estamos a la igre en radio? Sí, dile, dile, Vicorio, dile. ¿Ya estamos al aire? Sí. Eres del Cerro de Nayarit. El Cerro de también, güey. Oye, ponme un Ronaldinho Soccer. Aplausos, burras, porras, chileno, todo mezclado. ¿Depositó? Para mi Tony Martínez. ¿Depositó? No, pero me está ayudando. Con la problemática que les dije del recibo del agua. Ah, qué manada. Vamos, vamos, vamos. Ronaldinho Soccer. Ahí está, Tony. Muchas gracias y sigo. Por Ronaldo, Ronaldo. Sigo al pendiente y seguimos al pendiente. De hecho, sí, me dijeron que ayer fueron dos personas. No supimos si eran de agua y renaje, pero dos personas ahí en la cámara las tomó. No se alcanzan a percibir su escudito. Y se llevaron el medidor, se llevaron el medidor. Porque espero que hayan sido parte de que hayan ido a checar que le estoy reclamando que mi lectura está ahí, ¿verdad? Oye, para completar para el kilo se llevaron el medidor. No, no, no. Dame la línea 1, Benito. Ahí está todo, ahí está todo. A ver, ¿quién nos habla? Bueno, el Correo de Monterrey dice Leos Bermúdez. Hola. Buenos días. Buenos días. De mero San Luisito, ¿por qué? Me siento mexicano porque me puedo comer 12 tacos de trompo, pero no un pedazo de sandía en la noche. Eso, eso. Porque cae pesado, cae pesado, cae pesado. Sí, ya no, porque ya no. Esa fue la pregunta. Yo siempre pesqué dormidos todavía. Y la otra, la otra. Me siento mexicano cada vez que conmigo con amigos extranjeros y les digo que no pica la salsa. ¡Ah, esa es buena! J.R., no pica, J.R. Es correcto. ¿Es qué? ¿Stroll? Oye, imagínate. No viste el meme. Dice, yo y mi amigo atacados de la risa cuando les dijimos a los extraterrestres que la salsa no picaba. Oye, ahorita decían que los tigrillos no se acercaran porque se creen franceses. A los festejos de la independencia. Pero luego acá le contesta David Castañeda. No, no es David Castañeda, es Jess Peña. Si los tigrillos se creen francés, imagínate los rayadillos que se creen español y se hablan tipo Paulina Rubio. No, no, tío, no, tío. Mi sangre solamente está que flipa, pero va, espera, venga, ha hecho una patada. Línea 2, Benito, bueno, bueno. ¿Por qué te sientes mexicano? A ver, ¿por qué se siente mexicano, Rodolfo? Oye, pues el siempre que se me llena de orgullo mi pecho cuando veo mi bandera allá en el extranjero. Eso. ¿En dónde la ha visto en el extranjero? Ah, ahora sí le da orgullo ver la bandera en el extranjero, ¿no le da orgullo ver extranjeros en el equipo? Cinco puntos que quisiera poner. Venga, el primero. Son muchos. Punto número uno. Pongan la canción del 15 de septiembre de José Alfredo Jiménez. Ahorita la buscamos. Ah, cómo no. 15 de septiembre me gustó pa' que te vayas. No, hombre, ese es. No, hombre, morocón. Ese es diciembre me gustó pa' que te vayas. ¿Mandé? Donde haga la celebración del grito más bonito. Ah, en todas partes. Donde haya un mexicano siempre va a haber un buen festejo. Es correcto. No, no le sigas algo si miras cómo se hace, Robert. Ah, la representación que hace. Ah, bueno, presionante. Tiene su sentido. Tiene su porqué. Oye, una pregunta tú, Juan Ramón. Ya, tú estáis cerca de la directora técnica de Los Rayadas. ¿Por qué no mete a la muchacha esta tan buena de Santos? ¿Eh? ¿A cuál? No, pero estás bien cruzado de los cables. ¿Pero cuál, muchacha? A la que vino de Santos. Estaba con Rayadas, él. Andaba con nave espejo. Este es de Tigres. ¡Tigres! ¿Qué pasó, Rodolfo? Se equivocó. Se equivocó. No, sí le pregunté a la espejo. Le dije, oye, Eva, ¿por qué no juega en Tigres la muchacha que se vino de Santos? Y me dijo, no, no sé. La gente que vive en el otro lado, Robert. Todavía, este, los obligan a pisotear la bandera de acumulación en los tiempos. Si mi papá andaba de bracero por allá para hacer los mexicanos. No, para nada. Digo, porque decía mi padre que era uno de los requisitos que tenías que cumplir para hacerte ciudadano norteamericano allá. Fíjese, yo le voy a decir una cosa, digo, respeto mucho lo que usted dice y seguramente su papá lo vivió, ¿verdad? Pero mi abuelito que en paz descanse, el papá de mi padre, fue de bracero también para allá a los rumbos de Pontiac, Michigan. Y nos, a todos los nietos de repente que íbamos a la casa de mis abuelos, nos juntábamos con mi abuelo porque nos contaba todas las anécdotas que había pasado de bracero. Y nunca, en todos los años que yo me acuerdo que platicábamos con mi abuelo, nunca comentó algo así de ese tipo de que los hacían pisotear la bandera. Había miles de cosas que pasaban y miles de vicisitudes que sufrían. Pero esa no, digo, a lo mejor a su papá le tocó, pero... No, él llegó a ver gente que sí lo hizo antes de nacionalizarse allá. Ah, a lo mejor era parte de una, como llamamos ahora... Esta oficina de naturalización tenía protocolos diferentes. No, de esos de... Un requisito. No, de la raza, de ahí en algún jefecillo de algún trabajo, ¿verdad? Juan Ramón. Capatazes, qué sé yo. Sí, no, dale, quiere ser nuestro americano, písela. Se pasaban boberas con grupos. Dígame, licenciado. Oye, fíjate que dijiste unas palabras, nos damos mucho la mano los mexicanos. Aquí en el fútbol, el peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano. Por eso dije en el extranjero. Ay, ay, ay. Siempre tienes que venir con sus cosas. Ya, no, ya, 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 ya. Gracias, la aportación fue valiosa. No, pero lo que dije es que... Estamos festegando, hombre. Claro, aquí va México. Cuando vas a un mundial o vas a un evento deportivo fuera de tu país apoyando a tu selección, todos somos mexicanos. No, claro que no. Sí, eso no es. No, no es. No, creo. No. Hoy nomás, hoy nomás, sube de Benito. No, quién es el... La misma. ¿Quién se echa ese trompo en no más? No sé. Hoy nomás. Ahora tengo un camarada que sí. Que sí, tengo un camarada que sí baila cualquier trompo. ¿Esa es cuál? ¿Esa cuál dijimos? Era la de José Alfredo, era la de... ¿Cuál dijo? ¿15 de septiembre? 15 de septiembre, va, sí. A ver, a ver. Esa no me acuerdo mucho. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Ahí va, ahí va el estribillo A ver Ahí va, ah no Oye, hablando de él Viva México, viva Sí, pensé que lo iba a soltar No lo había escuchado, no recuerdo haberlo escuchado Había otra, pues la de México Lindo y querido De las de cajón Están pidiendo mucho la delita Ah, buena rola Es Dice Luis Orozco Es el maciosare Es instrumental o tiene ¿Cuál? La delita, no mezclo Pero no la recuerdo Si se oía que decía Aquel que tanto la que Ah, es la de los calzones sotero Te voy a hacer tus calzones Te voy a hacer tus calzones Cuestión de derechos Dice el tigre El tigre a Ávila En Face no se escucha la música No se escucha Perdón, pero el programa hoy probablemente sea más Más pasado por radio Porque estamos hablando de Don Rodolfo es tío de Miguel Hidalgo Dicen por acá Dime la línea 1 Bueno Y es que en los 3 años ¿Cuántos años tenemos con penalti? 3 o 4 3 3 No nos había tocado un viernes en la noche En viernes En la noche El grito 24 de febrero Del 20 20 Y pasamos el día de la bandera Sí El 20 Línea 1 Bueno Vamos para 4 Vamos para 4 No, la de los calzones es la del rancho grande Bueno Ahí es el rancho grande Línea 2 Aquí en la mesa Hola Es que la de la delita es del 20 de noviembre Saludos No importa, es mexicana ¿A poco la escribió en ese día? No, es mexicana Sí Buenos días Buenos días Ay, no Chihuahua ya Chihuahua ¿También hay una de Chihuahua? También hay una No, no Yo, yo, mira Yo tengo privilegios Pues ya Ya, güey En la ciudad de Charleston Pero hay mucho Hay un inmigrante últimamente Ajá Sí Entonces Charleston no es una música Sí Esa no es mexicana Para acá Y pues antes siempre Te juntabas con la misma raza ¿No? Pero ahora ya te juntas Con venezolanos Puertorriqueños Dominicanos Hondureños Que le van a la América Sí Ahí sale Ahí sale pues el mexicano Que todos llevamos dentro Y esa es clásica La que dijo mi compa hace rato Haces una comida Invitas a raza Amigos de otros países Y Pero pica Y tú como mexicano Siempre No hombre No pica nada Pero sabes que Pero muchas veces Es la salsa verde Es guacamole Pero muchas veces Te digo porque me pasa Con la familia De que de repente Hay unos que no comen Como Juanra Que no comen mucho chile Y te preguntan a ti Y obviamente tú ya tienes El paladar ya Ya con callo ¿Verdad? Y te preguntan bien Oye pica Y tú dices No pica No por malora No por ser malora Porque pues a mi paladar No me pica ¿No? Después te le apruébala Exacto Yo te digo No pica Y si agarras a alguien Que no conoce El chile El picante Hay como unos 5 o 6 amigos Que no comían nada de picante Y ya los estoy entrenando Porque la debilidad de ellos La verdad Yo creo que es el guacamole Sí El guacamole Porque muchos de ellos Que allá en Sudamérica No lo saben Tenían acostumbrados A comer el aguacate Con azúcar O no sé Es como la salsa de grosella Juanra A ver A ver Que lo ve Que lo ve Como una No sé Frota No sé Entonces Cuando tú lo preparas Con su piquito de gallo Y tú le Por ellos Tú les pones un chile Que según tú No está tan picoso ¿No? Un abanerito Con unos picas Sí Está chiquillo Está chiquillo O el piquino Muy bien Y aprenden Y no deja Es que la verdad El chile No deja esperar Algo No sé Yo creo Que adictivo ¿No? ¿Tú dónde andas? Dices ¿Tú dónde estás? En Carolina En Charles Un abrazo Ok ¿Tú no has hecho Ningún Este Proceso de naturalización Y nada de eso? Andamos en eso Tocayo ¿Algún conocido? ¿Ha sabido de alguien? ¿Ha sabido de alguien? Aplicar a la ciudadanía Te lo digo Porque por el comentario Ese que nos hicieron Que yo insisto Puede ser que en grupitos Ahí de repente En la chamba O alguien Algún abusivo ¿Verdad? Ah no Acá mira Quieras abacilada Mira para Nos dice Raúl Rodríguez Eso de la naturalización O hacerte ciudadano americano Es un proceso Muy respetado Acá en Estados Unidos O sea Por eso es que no Demos crédito No pero Don Raúl se refería A los tiempos De cuando eran Menaceros Bueno no creo que Autoridades No yo creo que No ahí entre ellos Me platico Repito mi caso Muchachos Porque puede ser Que en mi caso Haya muchos Yo pasé con visa ¿No? Eso tiene mucho que ver Que hayas cruzado con visa Y no de manera ilegal Eso ya vas de gane Porque el perdón Casi siempre es automático Mi hermana va a aplicar Para la ciudadanía Va a hacer la petición Para mí Mi esposa entra Aunque es ecuatoriana Pero ella también Entró con visa Entonces Los dos días Entramos ¿No? Al estar casados legalmente Aquí en Estados Unidos Porque tú Al menos aquí en Carolina Tú puedes casarte legalmente Con la licencia del Estado Porque mucha raza inmigrante No sabe eso ¿No? Depende del Estado Al menos aquí Sí se puede Pues ya con la licencia De matrimonio Ella entraría también La bronca Es que la línea de espera Para los mexicanos Son como 25 años Sí, sí, sí Gracias a Dios Yo tengo el privilegio No hay tres mil Pero en mi trabajo Aquí en esta área Hay mucho político Y me toca trabajar Para muchos de ellos Y hay una en particular Que es una asesora Ahí de la Casa Blanca Y de México O sea, vota por mi partido Y te ayudo No, pues mucha suerte Ojalá que salga Pronto, ¿no? Todos estos trámites Y él me dice El reporte vial Perdón, compadre Tenemos que ir al reporte vial Perdón, perdón Abrazo, abrazo Adelante Abrazo, abrazo Perdón No, sí, sí Sí, de repente Apagaron el aire ¿Le ponemos el banco o qué? Voz de la guitarra mía Saludos a David Lomas Desde Houston, Texas Un abrazo grandote Abrazo, muchas gracias Dice En los tiempos actuales Mantenemos la doble Su ciudadanía Yo soy mexicano Pero tengo la ciudadanía americana Dice Lalo Guerrero No, pues qué bueno Me da mucho gusto Desde Santiago, Nuevo León Un abrazo Dice Lalex Ventura Cantú Muchas gracias Alex Un abrazo México lindo y querido Qué buena rola Qué buena rola Saludos a Daniel Ortega Si esa es a vos Pongan la de México lindo y querido Híjole J.R. Dice por acá Y sigue con la misma El Francisco Armijo En serio No sabe nada De los héroes Que nos dieron patria Y libertad Pero estamos pidiendo música Estamos preguntándoles Qué canciones les gustan Está bueno Francisco Te digo que hay raza Que no le gusta nada Dicen La mejor canción de mariachi Es la del niño perdido Se te pone la piel chinita Dice Adolfo Montoya ¿Cuál es la del niño perdido? La del niño perdido A ver déjala Busco aquí en YouTube Soy mexicano Por la cicatriz de la vacuna En el brazo izquierdo Que te pone el momento de nacer Dice Javier S.N. Sí Es verdad Qué buena Dices Ah tú eres mexicano Entonces la delita Cumpleaños el 20 de noviembre Porque entonces nada más El 20 de noviembre Se va a tocar La delita o qué Banda sinaloense El recodo El niño perdido No pero con mariachi No No está con mariachi A ver Aquí está con mariachi Mariachi Tierra Rojas El niño perdido Ahorita la oímos Con gusto Lo que pasa es que No la podemos poner En redes Porque se nos va Saludos para Toda la raza Que nos está sintonizando Eduardo Castillo David Lomas Un abrazo de Raúl Rodríguez Soy ciudadano Nacido acá Pero más mexicano Que el nopal Raúl Muy bien Lo dijo Chabela Vargas El mexicano nace Donde se le enchen Donde se le dé la gana Donde quiere Punto Dice Juan Montelongo Tengo aquí en Estados Unidos 30 años Y nunca he visto Que celebre la independencia De México Aquí lo único Que se celebra Es el 12 de diciembre Día de la Virgen Y los holidays De aquí La mayoría de los mexicanos Aquí la pasamos Trabajando esos días No sé en qué parte De Estados Unidos Estés Juan Pero en ciudades Muy Tradicionales En donde hay mucho Mexicano Los Ángeles Phoenix San Antonio Houston Dallas Etcétera Chicago Se celebra mucho El 5 de mayo Se celebra también La independencia Menos En menos volumen Pero sí se celebran Muchas ocasiones Típicas de nuestro país El Jarabe Tapatío Disculpe usted Aquí es el programa De los abogados migratorios Dice Gustavo Sainz Sí, qué problema tiene Aquí le ayudamos Amigo Buen día Saludos a la mesa Más divertida Del RG Quiero ir a la carne asada Por favor Estate atento A la mecánica Jarabe Tapatío Buen día Saludos a la mesa Disculpe El mejor programa Que escuchaba Camino al Trabajo Hoy me falta trabajo Y agua Saludos Dice Alex Ventura Saludate a mi comadre A mi compadre Obed El más Mala leche De las aluchas Y todo Jimsa Caray Saludos al Pato Don Escamilla Saludos a los cuatro De San Antonio Texas Viva México Saludos desde Dallas Texas Y sí Acá los gringos Celebran más el 5 de mayo Dice Eduardo Moreno Saludos a la mesa Más divertida Ya, ya, ya Escucha la dinámica Compadre Para ver si te puedes Ganar un pase Para las carnitas De la próxima semana Pongan el son De la negra La mejor canción Con mariachi Es la del niño perdido Te pone la piel chinita Dice Adolfo Montoya Arras Saludos a todos Saludos a todos Muchas gracias En serio Ponganle play DJ Ponle play live show Dice Alex Del DJ Alien En Estados Unidos No se festeja Tan comúnmente El 16 de septiembre Se festeja más Dicen En Estados Unidos Festejamos más El día de la hispanidad En todos Estados Unidos Pero es que depende En qué parte De Estados Unidos Ahora a mí me ha tocado Noche mexicana En un montón De ciudades estadounidenses Bueno pues Está bien Pues lléguenle Entonces aquí Déjanos aquí a nosotros Aquí en México Si festejamos Sobre todo en el consulado Si allá en Estados Unidos No festejan la noche Mucha raza que pregunta Acá qué pasa Con los lesionados De Tigres Pues de tanto Córdoba Como Ciel Herrera Descartados por el partido Contra el Atlas Van a guardar Para que estén Se supone listos Para ser Al menos tomados En cuenta De alguna forma Pondrán nada más El golpe Oye Te estoy diciendo Que yo tenía mis dudas De lo de la pubalgia Y no No alcanzas a escuchar Que en la mañana Yo le pregunto ayer En la foto oficial A tanto Berterame Como a Rebeca Bernal Que como iban Con sus lesiones Rebeca la vi muy bien Me dice que ella Se siente muy bien Que se siente mejor Que gracias a Dios No fue rotura de ligamentos Ni nada Que fue solo el golpe Y que en tres semanas ¿Pero fue distensión del ligamento? Sí Que fue una distensión Y que en tres semanas Primero Dios podría regresar Y Berterame también Lo saluda Lo vi muy contento Obviamente no iban tachones Como todos los demás jugadores Iban en unos tenis Pues normales ¿Verdad? Y que él también va Está muy a gusto Con cómo va evolucionando Y él Él cree que el cuerpo médico Lo dará de alta en noviembre Ahí está Noviembre Un abrazo a todos A todos los utileros De toda la raza que va Para allá Para el barrial Un abrazo La línea uno Bueno, bueno Ahí están disponibles Las líneas telefónicas Mi hijo Tiago Ya va a la escuela Saludos Abrazote Tiago Échale ganas a la escuela El 5 de mayo Se festeja aquí muy fuerte En clubes, restaurantes Y en los trabajos Los americanos Se ponen hasta sombreros mexicanos En Dallas, Texas Dice Utli Hernández Utli Un abrazo grandote La línea 2 Bueno, bueno Buenos días ¿Cómo están? Hola, buen día Aquí escuchándolos Y poniéndonos Poniéndonos a modo De acuerdo al festejo Ándale Ahí con la pregunta Que ponía El buen Vico ¿Por qué te sientes mexicano? Es correcto Dice David Lomas Soy mexicano hasta las chanclas Porque me gusta el nopal Dale ¿Y tú? Yo en particular Ver cómo nos trazan en el extranjero Cómo Por así decirlo Se cuadran Ante Ante Cómo se comporta un mexicano Cómo actúa O cómo resuelve las situaciones Un mexicano Eso Me llena de orgullo A pesar de que muchas de las veces Como dicen Un mexicano Pues siempre le va a meter el pie a un mexicano Pero en el extranjero Siempre nos ven Este Nos ven De lo mejor Y otra Este Cosilla por ahí que a lo mejor a mí Bueno Que a mí en particular me pasa No sé si a ustedes Yo creo que Que no Porque saben que son gente De gente Ah caray Este ya cuando Pues se acaba el argüende Y me dejan ahí Solillo en la mecedora Tristeando Ajá Este Me pongo a leer los comentarios Del Del tutú Ajá Este De las canciones No sé De Juan Gabriel De Vicente De tantos Este Artistas que tenemos Representativos mexicanos Y lo mismo O sea Chile Nos argentinos O sea Mucha gente Que nos Este Pues ahora sí que Nos admira Es correcto Nos envidia Nos admira La verdad La verdad Nuestra música Nuestra gastronomía Es muy solicitada Muy bien vista En el extranjero Quizá más en Europa No lo sé Puede ser Sí yo creo que en Europa Es muy valorada Bueno En Japón Hay un museo Hay un museo dedicado A la lucha libre Mexicana Saludos para todos los luchadores Que nos escuchan También O sea Tantas cosas nuestras Que se valoran más En otros países Chamacón Muchas gracias Por compartirnos también Estos detalles No sé si se pueda Que lo puedan reproducir O poner Como No sé si les ha tocado Cuando Hacen En plazas públicas De Europa Que van llegando Mariachi Y se ponen Todos En conjunto Se ve Y se escucha Muy muy bueno Sí he visto Por cierto Hablando Hoy en Gracias En Inglaterra Habló una noche Mexicana Y van a estar Amigos de la cumbia Boruca Un abrazote A la cumbia Boruca No sé lo bien Que les ha ido Son regios Viven en Francia Y tocan mucho Cumbia Acaban de hacer una rola Con el gran silencio Ellos también Trabajaban mucho Con Celso Piña En sus hierbas Por Europa Así es Excelente Saludos pues Para ellos A la niña Que leí lo de Que leí lo de El cuate que dice Lo del nopal Que dijo Yo me siento mexicano Porque me gusta Mucho el nopal Hoy Con todos los cambios Que ha habido y todo Pero pues ya se van Censurando muchos apodos Pero también Así como les dije Hace un rato Que si nunca faltaba Al que le decían El comal En la palomilla También nunca faltaba Al que le decían El nopal Ah es cierto Por Normalmente era un tipo Grandote Era el compañero De los más altotes Más grandotes Y así medio Y así medio Y por eso le hacían El nopal Por grandote Y por vavo Eso mero Ya no regañan Antes era tan cotado Decirle así Vean el nopal Bad Pugui Apodacas JDRL otra vez Y creo que te alburearon Con lo de Tiago No No negativo Es que tú eres muy mal pensado El que El que hambre tiene Empan piensa No ¿Qué tiene de malo Compadre Tiago el niño? No pues nada David No me quieras alburear La pregunta Del millón Ya leyendo Lo varios veces No no Ya leyendo Lo varios veces La pregunta Del millón Fernando El tan Ortiz Y Larcamón ¿Se llegarán A saludar? Se van a saludar Se van a saludar Claro que sí Día dos Fernando es muy decente Y elegante David Lomas Me está solicitando demasiado Y por eso siento Que me quiere salburear Pero no lo puedo hacer En público Me dice Micorio Saca el cafecito No, no lo puedo sacar En público No puedo No puedo Me censuran Después si lo saco Juan Francisco Rodríguez Flores Soy muy orgulloso De ser mexicano Un abrazo a todos A Benito A Víctor A Víctor A J.R. ¿Por qué te sientes mexicano? Échanos un comentario Si el que dijo ahorita Porque me encanta El hecho está bien Está bueno Chabela Vargas No lo dije en radio Lo dije en Facebook Pero ella no era mexicana Sí, pero Chabela Vargas Dijo Los mexicanos nacemos Donde se nos hinche Kiwi derecho Pues sí Porque ella nació en Perú Es peruana Era Perú Y se decía mexicano Le encantaban Por tantos años Reencarnó en Alejandro Fernández ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Canta igual? ¿Canta igual? No, pero no canta ni No, Chabela canta mejor Ah, porque con el pelo Que traen y todo Ya, 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 ya Reencarnó Chabela Vargas Ya ve la línea 2 Línea 2 Bueno, lo han reencarnado Varias veces Aparte Aparte Esa es otra cosa Línea 1 Bueno Pero Bueno Sí Qué bueno que es viernes Hola, hola Adelante No, nomás Es la primera Es la primera vez que hablo Gracias Bienvenido Muchas gracias No pierda el camino Ya sabe Aquí lo bautizamos ahorita ¿Dónde se pone? Sí Está excelente el programa Felicidades Bueno, es porque nos tocó El tema Este De la noche mexicana Ah, o sea En otros programas no Pero normalmente hablamos de fútbol Sí, sí A veces ¿Por qué no va a faltar ahorita El que te llave y yo te escriba Y te diga No, habla de fútbol Pero es la primera vez que lo No, tengo tiempo escuchándolo Pero es la primera vez que hablo De hecho En 49 años que tengo aquí en Monterrey Es la primera vez que hablo Un programa Muchas gracias Bienvenido, amigo Qué bueno que fuimos nosotros Y usted ¿Por qué se siente mexicano, amigo? Amo a mi gente Amo A mis paisajes A mi gente Ajá Por eso Excelente, comparito Y eso de los paisajes es muy bonito Porque este Ir por Por las carreteras En un viaje Cuando se podía andar Cuando se podía andar Tranquilamente Cuando se podía andar con tranquilidad Por las carreteras Era sensacional Las carreteras de México Agarrar un fin de semana Agarrar tu coche ¿Su nombre, mi amigo? Sí Es Héctor Amaya Héctor Héctor, coincide Coincide un poco, Héctor El Don Rayado ¿Don Rayado? El Don Rayado El Don El Don Rayado Ah, usted nació con el Don Sí No, no, no Porque Tuve el gusto de conocer De todos ustedes Esa es la única persona Que he conocido Esa es persona Perdón la redundancia Fue a Katia Ajá Y me autografió un vaso De la RG Y cuando me la autografió Me preguntó Si me ponía Don Don Héctor Ajá O Héctor Y ella escogió Don Héctor Muy bien Ah, ok, ok, ok Excelente Bueno, pues Fíjese Ya está, Don Pues muchas gracias por marcar Y esperemos que no sea La única ocasión Qué gustazo Conocerlos, saludarlos Gracias, igualmente Igualmente Con mucho gusto Que no sea la última vez Y viva México ¡Viva México! Es correcto Les decía que parece que coincide Con Don Juan Francisco Rodríguez Flores Dice Me siento muy mexicano Por todo lo que representamos En el mundo En todos los aspectos Único en su territorio México Su gastronomía Y la historia misma Ahí te va este Fernando Fíjate Fernando Ya nos engañaron Nos dicen Perdón, perdón Es que nos dicen Aquí nos corrigen José Carlos Y el amoroso vampiro Que Chabela no era del Perú Era de Costa Rica Costa Rica Perdón Yo no sabía Hay canal 6 en Costa Rica Por cierto Perdón, perdón Fernando Alfano dice Me siento mexicano Porque mis papás Me pusieron el nombre Que venía en el almanaque Es que el calendario Se llama Hoy toca San Benito Hoy toca San Bueno, a propósito De cómo traías tú En tu candelario La fecha de tu nacimiento Cómo decía Que te debías llamar Según el candelario Yo Bernardino ¿Eres del día? 20 de mayo Bernardino Es que me parece haberlo visto En otra fecha ¿Sabes por qué? Porque tuve una maestra En la primaria Del mismo día Y se llama Bernardina La profesora Nina De la Adolfo Prieto Que le mando un fuerte abrazo Pero todavía Y era así el día de la Y era San Bernardino Yo sí vi Tú serías Carmelo Tú serías Carmelo Según el calendario Como usaba antes Y venía el principal Bernardino Porque a veces nada más venía uno Pero a veces venían varios Otra fecha en abril Mi hija mayor sería Anif de la Re Anif de la Re Anif de la Re Sería mi hija mayor Que nació el 20 de noviembre Ah, ok Anif de la Re El 11 de mayo La iglesia católica Homenajea a San Antimo de Roma Yo sería Antimo Irá ¿Cómo diríamos? Aquí con nosotros Antimo Antimo Eso Bueno, así como a Máximo Antimo El íntimo rayado Tatiana es del 12 de diciembre Y mi abuelita quería que fuera a Guadalupe El 20 de mayo Que también es Día del Borracho San Bernardino de Siena Saludos a muchos Ah, entonces a lo mejor el que yo conozco es San Bernardino de Sienega A lo mejor A lo mejor Es mi mejor deber de haber visto San Bernardino De Siena, sí Por mi hermano Rubén Me parece que él trajo San Bernardino En su ¿Cuánto día? ¿Qué traía? Sería Cosme Era el 27 de septiembre Venía Cosme Y luego después de repente agarró su calendario Y decía otro nombre Pero Cosme era el que normalmente salía Dice Víctor Chávez Yo tengo una amiga que se llamaba literalmente María Expropiación Petrolera No manches Ah, bueno Porque era el día de la expropiación Pues así viene Sí, hijo de eso Pobre gente Como Anif de la Red Anif de la Red Pobre gente que después se tiene que andar cambiando el nombre Ya cuando tiene edad para hacerlo Hijo de eso Se reporta Eh, Robert La primera vez que te reportas, Robert El doctor Nuestro querido dentista Roberto Sánchez Me siento orgulloso de ser mexicano Por mi tierra Jerez Zacatecas Ándale Con sus tradiciones Su gente y por su tamborazo Es más, échale la marcha a Zacatecas Que también esa Esa también Porque es que también la música de tambora Oye, mucho gente que dice Zacatecas Era muy bonito agarrar Sí, esa carretera Con coche del oro Ah, bueno Fresnillo, Plateros El mismo Zacatecas Fresnillo, Zacatecas La tierra de los temerarios Como no Era muy bonito todo ese camino Cuando se podía andar con tranquilidad Incluso viajabas de noche Manejar de noche era una chulada Pero De noche Sí, hoy no Hoy es lo menos Hoy ni de día Hoy ni de día Hombre, qué miedo Dice Antonio González Esta No se la sabían A ver La canción México, México Del grupo Nietzsche Ajá El grupo Nietzsche No es mexicano Son de Colombia Y tocan sax Para que veas que los mexicanos Nacemos donde queremos Dice Abraham García El chile más representativo De México La marcha sacateca Para acordarme el perro guayo también Ah, la llorona Víctor Escucha lo que va a decir Abraham García El chile más representativo De México Y de la RG Es Chilorio Vivo a México Ah Ah, raza Te digo, hombre Lo trae en boca Bueno Pero chile son frijoles Con algo, ¿no? Una combinación Exactamente Ah, aquí en los tacos No son combinaciones Pero el chile es muy bueno En los tacos del El abogado este Que está atrás del diario ¿Cómo se llama? Ah, ya, 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 ya Ah Sí, en la diagonal Ahí en el teatro Atrasito del diario A un lado del teatro A un lado del teatro Meme Meme Meme, sí Hace mucho que no lo veo 40 pesos por taco O algo así Hace mucho que no lo veo 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 Están buenísimos Ahí sí sientes el chilorio Sí Sí, sí, sí Pero qué rica el agua de Jamaica Uff Ser mexicano ¿Sabes qué? Perdón Hiciste que me antojase unos tacos Si no precisamente Los de un saludote para él también Los de acá que le decimos Los de piedra acá de Ah Aquí por el teatro Donde estaba el El ocho que está en la esquina Sí, sí, sí Ahí en la callecita esa Sí Donde llegaban los muchachos Que iban aquí a los Escamilla Los Rayados Ok Ahí hay escas No me acuerdo esos tacos Están a un ladito ahí Vamos, están muy buenos Están muy buenos Dice Ser mexicano Ajá Es ir a la tienda Y que de la doña Te fíe Y te apunten el cartoncito Y yo te voy a pedir prestado Los envases Bueno, mira Dice Oscar Plata Soy mexicano Porque me gustan los tacos Y no los chicken nuggets Eso La chicken La chicken Backpuggy de Apodaca Dice Soy mexicano Porque mi primaria La hicieron arriba De un panteón ¿Qué? Siempre dicen A las doce Se parece un niño Cantando el himno Se escucha un niño Cantando el himno Soy mexicano Porque sigo en el buró De crédito Dice Oscar Plata También Debe su 15 pesos De un celular pegazo De los ochentos Y estás en buró Sí Por el celular pegazo Por un Nextel Dame la línea uno Benito Bueno, bueno Lo del panteón Se la bañaba Hola Buenos días Sí, buenos días Soy mexicano Porque me encanta Criticar a México Con otros mexicanos Pero no dejo que Otros extranjeros Lo critiquen Es correcto Excelente Uno sí Entre unos mismos Sí Claro La otra línea Bueno Gracias Saludos Hola Buenos días Línea 2 Oscar Plata Tigre Roger Víctor Barajas Sí, buenos días Sí Yo soy mexicano Increíblemente orgulloso De ser mexicano Y típico nuestro es Enseñarle a hablar español A un extranjero Y lo primero que le enseñe Y lo primero que le enseñe Son las maldiciones Me siento mexicano Me siento mexicano porque conocí el petate Y me acosté en petate Andale Petate el muerto Petate 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 Dice ser mexicano Que se hace taquito Que se hace taquito Que se hace taquito Que se hace taquito Yo me di cuenta que soy mexicano Porque me salió bigote A los 12 años Oye Ralillo, Ralillo Sí Ralillo Cantinflas Sí Oye que usted echa todo Que ser mexicano Es tener bigote Desde la secundaria Es cierto Adriana Ay no No te creas No es cierto Dice Machín Villagrán Soy mexicano Porque me encasquetaron El Fobaproa Ser mexicano Es quererle decir A los directores Técnicos Cual es la alineación ideal Sí Es cierto Lo que no puedes ocultar Y lo dijimos al principio En la mañana La vacuna Sí La vacuna Dice Antonio González Soy mexicano Porque me quito el hipo Con un hilo rojo En la frente En salivado En salivado Soy mexicano Porque cuando me duele La cabeza Me barren con un huevo Es cierto Mexicano Que se respeta Tiene una Trucilla Aguas Una trusilla rota Sí Aunque no tenga Aunque tenga nuevas Y le dices Hombre al rato La cosa Sí Ahí tiene 15 años El cajón Soy mexicano Y aparte de la vajilla De lujo Son los vasos De cerveza Del estadio Es correcto Esa es la de lujo Ya Esa es la de lujo Oye Y nada más mexicano Que abrir el refri Y ver el El bote de yogur Y ay Cree como hacer yogur Y son frijoles Eso es bien Y el bicarbonato Al fondo O salsa Para los malos olores Para los malos olores Soy mexicano Porque me quitan el empacho Pellizcándome la espalda Ah la sobada de panza Y pellizco en la espalda Era clásica Soy mexicano Porque me educaron A puro chanclazo Dice Lalo Guerrero No La chancla voladora Soy mexicano Porque puedo comer sandía En la noche Y no me cae pesado Porque me cae pesado Muy bien Raza A todos ustedes Donde quiera Que nos estén escuchando Esperemos que Tengan una bonita noche Pásensela bien Que en familia Disfruten los mexicanos Que están ahí En de las fronteras Yo pensé que ya Estabas despidiendo No yo de hecho ya me voy Ah no si Ya se va Ya se va Porque tiene cita Porque le adelantaron Porque Normalmente es un día Antes del juego Que habla Robert Porque los días de partido Cuando viajan Andan ahí muy apurados Con la salida Y O sea hace mañana Robert quiere Hablar Calma Calma y chicha Y hoy la pusieron A las 8 y 15 Porque tienen Varias cosas 8 y media No le quieras ganar 15 minutos 8 y media Ah te la movieron Yo vi 8 y media Y el horario también Y supuse A las 8 y 15 Es la conferencia Lo pusieron para la agenda Pero no sé Ser mexicano Es ponerle camisetas De partidos políticos A los perros En tiempo de frío O usarlas tú Cuando llegue la casa Te ve muy bien mi Robert Te animo No me no grites mucho Robert Soy mexicano Porque le echo agua El shampoo Cuando ya casi se acaba Es correcto Y el mexicano pobre Y luego todavía Pones el bote volteado Claro Para sacarle Hasta el último Claro Espérate Pero ahora Ya se aguitó la raza ¿Por qué? Y ahora ¿Quién nos va a regañar? Ah yo lo regañó Porque eso fue el Robert Si quieren yo lo regañó Es que alguien Que se siente en su lugar Para que Entra el espíritu de Robert En ese cuerpo A ver A ver Entonces Soy bien mexicano Porque cuando veo Que mi hija se está ahogando La salvo diciendo Volte a ver al pajarito Volte a ver al pajarito 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 Saludos Juan Jesús Álvarez Hernández Cuelgo bolsas de agua En la puerta Dice Antonio Espinosa Bruja Un abrazo Para las moscas Si Si para las moscas Y las moscas Como que andaban ahí Dice Sal Contreras En ninguna parte del mundo He visto lo que sucede en México Ajá Y por eso soy mexicano Porque me curo la cruda Con más cerveza Ah Es correcto Como decían este Fight fire with fire Es correcto Es curarte la cruda Con más alcohol Anda Este dice el Roger Dice si yo si me catalogo mexicano ¿Por qué? Porque era uno de los apasionados De ver las películas De las ficheras Anda Oye Y fuera de broma O sea de embotelladoras de refresco Me imagino Oye Fuera de broma A nivel mundial Lagunilla mi barrio La primera Es considerada una obra Magistral Pero esa Esa no es Este del cine de ficheras No 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 Pero retrata Retrata cada uno de los personajes A la idiosincrasia O el perfil De algunos mexicanos Pero más que mexicanos El chilango Sí El chilango que agarraba El carrito Como estuviera Para irse a Acapulco En este caso nuestro Nos tocaba ver mucho 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 Inundada la calle La costera Miguel Alemán De combis De carros adaptados Para quedarte a dormir Ahí Entonces Eso era lo que provocaba Con todo respeto El cochinadero Porque como pues Están en la calle Y hacían Todo lo que hacían Era dejar ahí en la calle Y eran mis amigos chilangos Que por la cercanía Con Acapulco Agarraban la combi Como esa película O lo que sea Y ahora de vámonos Estos se fueron a donde A Acapulco No La de Lagunilla no es en Acapulco Se van a un lugar ¿Dónde fue? ¿Cuanavaca no sería Cuanavaca o por ahí? Como un parque A no sé qué Por los autos Y ahí se hace todo Sí, no me acuerdo La verdad es que así Hace mucho que no No fue a la playa Hace muchos años Son otras Pregunta a Kevin Pero si es el chilango El que hacía mucho eso ¿A quién le pusieron Mertelate? Ah, sí Qué rico A todos Existen Y me encanta Poner el mertelate Para que no picara Eso del mertelate Es otra onda Y la emulsión Scott Que ya no existe Por eso me puedo aventar El comercial ¿Te acuerdas? A poco ya no existe Era aceite de bacalao Aceite de bacalao De hígado de bacalao De hígado de bacalao José Antonio Jiménez dice Soy mexicano y orgulloso Porque solo en mi país Tenemos la única liga De primera división Donde clasifican 12 Y no hay descenso Ya no Ya por eso lo quitaron Ya no van a calificar 12 Ya no hay descenso Todavía la venden ¿Sí? Todavía la venden Sí, Juan Romano Yo lo he visto todavía Pero ya le pusieron Este Ya hay de sabores Porque sí dicen Que la original Sí se ve Se ve feo Dice nada más mexicano Que guardar los trastes Y ollas en el horno De la estufa Es cierto David Un abrazo Ah, no es para eso Ah, no era para eso Para guardarlo ahí Sí, se ve Mertiolate Dicen que no ordean No, bueno, está chido Y Mertiolate jugó muy bien Con rayados Con América Cuando lo vendieron Cuando lo vendieron en América Sí, sí hubo Germán Mertiolate Ah, Germán Dice Nada más mexicano No tienen que sacar Sus rayados ustedes Habrá gracia Dice Nada más mexicano Que jugar con los luchadores De plástico Y el ring de ligas ¿Te acuerdas? Claro, claro Oye, ya también Este Bueno, eso El refresco en bolsa Bueno, bien rápido Pausa comercial bien rápida A ver Por Whatsapp Se van a ir los 5 boletos dobles Para ir a ver hoy En las rayadas Jugar hoy 5 boletos dobles 9 de la noche Viene Pachuca Por Whatsapp Ahí está Roberto Barocio Va a ser el primer partido De Jennifer, ¿verdad? Desde el Mundial Jennifer Hermoso Creo que es el primer partido Sí, me parece que no Sí, no jugó el pasado No, apenas regresó Sí, pero le hicieron un homenaje No Sí, apenas regresó Y va a jugar su primer partido Benito Voy a regalar por Whatsapp Los boletos para la femenina 5 Sí, me pasan Los nombres Nomás para decirlos Ahorita que se acabe el programa ¿Por Whatsapp? Sí, se va por Whatsapp Que se reporten Así nomás que digan Quiero ir Así nomás que digan Quiero ir Repíteles el número ¿Te lo recuerdas? 81, 83, 19 ¿Ese es? No, el Whatsapp 81, 23 18, 06, 90 Inicia con 23 Sí, 81, 23 19 Ahí este Sí, 81, 23, 19, 06, 90 Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No vas a estar diciendo El de tu casa Jimmy de León No, o sea, dice más Que estaba diciendo El de 99 Sí La costumbre Jimmy de León Dice Nada más mexicano Que pitarle al carro Delante En el microfaradio De nanosegundo Cuando se cambia El semáforo verde ¿Cómo no? Es correcto Apenas cambia ¿Qué? Beto también Dice Ser mexicano Es espantar perros Con piedras imaginarias Con piedras imaginarias Ah, que nada más Leceso con la mano Sí Señor Uchila Uchila Dice Esto no me gusta Está mal Pero nada más mexicano Que quererle ganar El paso al tren Sí, hombre Sí, Jesús Miguel Reyes Estoy de acuerdo contigo Saludos a Jesús Ah, el que el video Que pasaron por ahí ¿No? Sí, yo los que se caje Yo subí Sí, yo lo pasé Casa mexicana Que se respeta Tiene su vitrina Con la vajilla buena Que nunca se usa Sí, la de La vajilla Y un pollito de té Así también Para momentos especiales Y nunca llegué Nunca llegué a ese momento especial Jennifer Hermoso Sí, entró Entró al minuto 87 En el partido anterior Sí, es que yo Estaba viendo Contra Pumas Y escuché que hablaron Unos minutitos Unos minutitos Para desempolvarse Desentumirse Esto fue el domingo Yo creo que hoy sí inicia Me imagino que ya inicia El partido hoy Habrá que esperar Que la película Que te refieres Víctor No es Lagunilla Mi barrio Es la de mecánica nacional Cuando se van a la carrera Panamericana Ok Puede ser Mecánica, ok Entonces Entonces sí Saludos a Mario Mena Me confundí yo Me confundí yo Perdón Muchas gracias por la aclaración Dice Carlos Reyes Dice Carlos Reyes Mexicano que se respeta Dice Carlos Reyes Mexicano que se respeta Le baja el volumen al radio Para poder ver mejor Los detreros de la calle Ah sí Es cierto Buscar una dirección Sí Es que es un distractor importante Pues muchas gracias Raza Por participar en este día Que es día especial Acá en la República Mexicana Y que mañana tenemos Día de azueto Mañana no trabajamos Ah no, pues aunque no Aunque no venimos Bueno, aquí a Radio No nos toca Bueno, nos toca a nosotros Ir al fútbol Ah, pero hay partido Hay partidos Es a las 7, ¿verdad? Sí, el de Rayados Mañana a las 7 Un abrazo a Albert Martínez Hoy cumple 33 años de pintor Un abrazo a Albert Bueno ¿Cuántas casas lleva? Como el karate kid Up and down Side by side Oigan, solo como dato Ayer Fernando Ortiz Estuvo haciendo Un partido ya de preparación Y como lo habíamos comentado Era altamente probable Que saliera con un 4-2-3-1 Y así lo dibujó Con Ali Ávila Lo dijo ayer Ayer se subió un poquito tarde Las declaraciones de Fernando Ortiz Pero él dice Tengo que jugar Con lo que tengo Esto es Como yo los vi Es lo mejor que tengo Y así voy a jugar Entonces Cortizo iría por izquierda Canal es el centro Maxi por derecha La doble contención Con Con Gobea Y con Romo Adelante Estaría Ali Ávila Y los 4 defensas Serían Gallardo Obviamente Víctor Guzmán Héctor Moreno Y por derecha Puso a Estefan Medina Entonces ya está normal todo 4-2-3-1 Y bueno Eso es prácticamente Como entrenó el día de ayer Entonces va a estar bueno El partido del sabadito Contra León Llegan temprano Si hay boletos Todavía en taquilla Empezó la venta libre El día de ayer Va a estar interesante Y hoy Gánate boletos Para rayadas femenil Hoy tenemos 5 dobles Por Whatsapp Muy bien Excelente Para el partido de la noche Algo tarde Pero para que se vayan A dar el grito Ahí cerca Del centro Y se pasan Claro Dice Candelario González Ser mexicano Es siempre Picharle todo A tus amigos Y demostrar Que lana tienes Pero cuando Se te está acabando La pasta de dientes Hasta con el rodillo De la lavadora vieja Lo apachurras Para sacarle Toda la pasta Es correcto Es correcto Mi calendario Un abrazo Candelario Perdón Candelario Un abrazo José Candelario Trapatín No Trapatíne O Marta Médese Soy regio y mexicano Porque pido un Ronaldinho Soccer O grito del chileno A penalti Muchas gracias Porque usted lo pidió Unas llamadillas Andale Vamos a levantar Unas llamadas Como dice la pauta Vamos a levantar Unas llamadillas Ahí está José René Rivera Ser mexicano Es cantar en el karaoke La de que le mate el pollo No La mejor de karaoke Es la de tequila Esa es la más difícil Esa es la más difícil El sonidito Un, dos, tres, cuatro Ya Y ya ¿Quién habla de la línea bueno? Mira Este no está como su admirado Y querido Jota Orozco Mira Este sí trae su playera Desde chiquirrillo Desde niño Ali Ávila Ali Cuando traía el 441 ¿Quién habla de la línea bueno? Hola Hola, buenos días ¿Qué onda, compadre? Nada, pues aquí escuchándolo Si se iba a corregir ahí el vicorio Que la película que estaba diciendo Se llama Mecánica Nacional Sí Que van a la carrera panamericana Ok, ok Y me confundí con Lagunilla Sí Entonces debo volver a verla antes Lagunilla es un poquito antes Ok No estoy tan viejo Pero sí ahí les doy un poquito Y esta se suscita todo ahí En el barrio de la Lagunilla Por eso mismo así se llama, ¿verdad? Por eso Lo que pasa es que sale Héctor Suárez en las dos Sí, exacto Ah, ok Y Lucha, ¿no? También Y Lucha Villa Sí, también Es que no estoy seguro Si es la primera y segunda parte De la misma historia Ay, ojalá que alguien De los más viejones nos corrija Y que empieza a llamarnos a lo mejor Lagunilla en el barrio Y luego después es la otra Mecánica Nacional Te la debo porque no Pero sí veo a Lucha Y sí veo a Héctor Suárez así en mi cabecita Que aparecen en las dos películas Ya no sé si Reynoso también, la verdad, no sé Carlos Reynoso No, David Si así es Y Leticia Pérdigo No sé Si ya Entonces sería Si le estás tijurado, ¿no? Sí, sería como una secuencia entonces A lo mejor Bien lo dices Bueno, pues de repente se nos confunde Dale, dale Creo que Juan Ramón también por ahí le gusta correr algo ¿Correr qué? El año que entra se van a volver a alinear ahí los astros Y si tienes chance Lánzate al Maratón de Berlín Ah No, pero eso ya lo dejó de hacer Eso ya lo corrí Bueno En el 18 Me tocó a mí ir Y se corrió El El Sábado En este caso era 16 Y se hace La noche mexicana Un día antes Pero en la embajada De hecho Todos los Si todos los maratones Hay una reunión en la embajada Es el maratón donde más mexicanos participan En el Maratón de Berlín A nivel mundial Es correcto Bueno, creo que ahí tienes Este El dato equivocado El que más corren es en Chicago No, no señor Te Pregúntale a la persona Por ahora Tira, tira, tira Corran a los dos Y el que gane tiene la razón Te estoy diciendo con conocimiento de causa En el maratón donde más mexicanos participan Mexicanos Es el de Berlín Más que el de Chicago Eh, pero él está diciendo El que más corren es en el otro O sea, que participan A lo mejor están en el staff Tienes razón Este no es el tema El tema es lo que se iba a decir Juan Ramón De la noche mexicana La noche mexicana Se da en la ceremonia del grito En la tarde Para los mexicanos Que corremos en la mañana Ok No se hace en la noche Se hace en la mañana Y todos los que van Tienen oportunidad Entonces Acomodando fechas Si tienes oportunidad Tienes tiempo suficiente Para el año que entra Y nuevamente Y vale la pena Este mucho El que quiere hacer un after A mí me tocó la suerte De estar por allá En el 18 fue Y se hace una noche mexicana En un parquecito Donde se hace una feria Como aquí Tradicional Y es muy padre Ver a todos los alemanes Ahí Pues jugar a los Como a los globos Que avientan los dardos Están a la lotería Los aros Que avientas En las botellas Y todo Yo como sabía Que iba a ir Me fui aquí No quise ir Como charro Me llevé un traje Norteño Como si fuera una boda Con mi sombrero Y todo Tu coordinado Me dejaron entrar Y yo no sabía Cobraban 25 30 euros Yo no supe Me dijeron Ah viene mexicano Pues me dejaron entrar Yo pasé Ah que bueno Ah que bueno Que ya llegó Y me pasaron Como que al área VIP Y me sientan Y me empiezan a dar cosas Y todo Hasta que cerca Un alemán Y me dice Oye Y a que horas empiezas Ok Y yo como Pues es que tú No eres el cantante Del grupo mexicano Que va a estar Y ya no gracias Afortunadamente Bueno Págame los 25 Un mexicano es Oye compadre Y unas flautas Y todo Nos está Nos está corrigiendo Rolando Castillo Dice Este dato es verifico Ajá El maratón Donde más mexicanos Participan Es el maratón Guadalupe Reyes Ah Ya está Comparito Y entonces Terminándole El mexicano Pues cuando se puede Acomodar ahí Mete la uña ahí De gorrón En un plan Es correcto Oye Ser mexicano Es aventar los tenis Y que se queden colgados En los cables arriba Eso también Ya está Comparito Muchas gracias Un abrazo Dice Víctor Vela Morocco es muy mexicano Porque lo mandaban La primera Perfumado con agua De colonia de la tienda No no carnal Añaja la banda Y brillantina Del caballito Con jugo de limón Con limoncito Y si faltaba Una escupidilla Ahí de la jefa Un gargajillo Ahí para peinarte De un lado Oye Estaba checando En lo que estamos Platicando ahorita Si Estas películas Las que estamos hablando De Lagunilla Y cuál fue la otra Mecánica Nacional Es que salen En las dos Manolo Fábregas Lucha Villa Y Héctor Suárez Por ahí la confusión Y en la de Mecánica Nacional Sale Sara García Dice Kevin Bryan Lucha Villa En paz Descanse Jajaja A través Hombre Jair Muro Dice Ser mexicano Es ir a una quinceañera De colado Y todavía bailar Con la quinceañera Sí Sí es correcto Manuel Rubalcaba El maratón Donde corren Más mexicanos Es el de la ciudad De México No Ya lleve Un chorro de keniano Ya Y acá tú No lo corren Se suben al metro O un taxi Ese es el problema Once mil descalificados Dice Ser mexicano Es tener un montón De medicina Caduca en un cajón Y las actas De nacimiento También Medicinas caducas En un cajón Todavía tienes ¿Cómo se llaman? Neomerurinas Uh Sí Ya no existen ¿Verdad? Ya no existen Saludos a todos Mija Montserrat Mañana cumpleaños Por favor Como no hay programa Mañana Felicítenla hoy Dice Juan Francisco García Luna De parte de su papá Felicidades Montserrat García Happy birthday Y para los que Cumpleaños el domingo ¿Nos festejamos el lunes O de una vez desde ahorita? Pues que Si nos ponen aquí ¿Quién está en la otra línea? Buenos días Últimas llamadas Últimas llamadas Uh Digo porque el 17 Que es el domingo Cumpleaños mi mamá Y cumpleaños mi hija Es el 17 de septiembre Pero pues es domingo Entonces De una vez 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 Se va en el lunes Se va en el lunes Se va en el lunes Claro que se va Fíjate en la bolsa De las bolsas La bolsa de las bolsas Allí puede estar Te digo guardar Las actas de nacimiento En un cajón también Aunque ya ahorita Ya las puedes descargar Pero la jefa Tiene el acta de nacimiento ¿Sabes por qué? Yo creo que Las abuelitas Lo platicaba ayer Con mi compadre Checo Checo Mófil Un abrazo Un abrazote Que Hay actas de nacimiento Que todavía son De las manuscritas De las de antes Que fueron las que nos provocaron Tanto dolor de cabeza Porque manuscritas estaban No se entendía Y luego llegaba otro Para sacar una copia de esa Y te la ponía como la entendía Es que aquí se entiende Que dice no sé quién No, el nombre es este Coné Coné Y la famosa Ma Ma Eugenia Así se llama Ma Eugenia No, se llama María Eugenia Es que aquí dice Ma Eugenia Aquí dice Ma Eugenia Y es correcto Así estaba Así se aplicaban las cosas Ay, no te digo Ser mexicano Es andar batallando Con esos trámites Un acta yo la tenía Sin ser Manuel Yo tenía un acta Que era Víctor Hernández Y dije Pues es Víctor Manuel Pues aquí es Víctor Hernández ¿Cómo que Jijos de la Jijur? No, no Un show Un show ¿Pasa mucha gente? Sí, que el Por eso los manuscritos Pero así fue Así se hacía No había No había No había ¿Te acuerdas que era Como que venía El escudo mexicano Y se veía como que Un sol naciente Y la parte de atrás Y luego ya venía Todo el manuscrito Sí Todo el manuscrito Vamos a ver Quién está en la otra línea Buenos días No sé si deba de tener Yo por ahí alguna guardada Pero es una reliquia Los boletos de la femenil De la rayada Se van a hoy Se van por WhatsApp ¿Quién habla en la línea? Se están yendo ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué onda compadre? Good morning ¿Cómo estás? Soy el que Víctor le rompió el corazón Ah, caray ¿Eh? Ah Que te rompió el corazón Ah, cuando te corté ¿O qué dijiste? Porque siempre me cuelgas Víctorio Víctorio Eres mi ídolo Víctorio Pero no siempre te cuelgo No siempre te cuelgo Hombre Una vez ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿O qué? Muy bien Preparándonos para la noche mexicana Que fregón Digo mexicana Digo a México Mexicana Oigan Van a transmitir por RG El partido de Stibes Junta al Atlas Me tocó chambear Mañana domingo Sí, ¿verdad, Beno? Mañana El partido de RG El partido de Stibes ¿Lo tenemos? Sí, ¿no? Normalmente de Guadalajara Sí tenemos transmisión Mañana Sí, señor Ok Perdón, perdón Perdón El domingo Yo diciendo mañana La costumbre porque Atlas también juega los sábados Sí, sí, sí Sí, pues para la raza Que va a tocarle trabajar O algo Pues es la manera de escucharlo ¿No? Claro, claro Oye, es JR Sí, compadre Iba a JR Y andabas en el estadio de los rayados Iba con mis ganadores De desvelados Bien elegante Oye, este pelado Parece la directiva de rayados Muchas gracias, compadre Me falta bajar Es directivo Nada más que todo Me falta bajar como 20 kilos Para parecer directivo decente ¿Le están haciendo los exámenes físicos? Ah, no los pasa No Tengo como 30 años sin pasar los exámenes médicos Ya está, señorón Ya está Abrazo Muchas gracias Dice René González Soy mexicano Porque comí unos raspados yukis de niño De hielo de barra, ¿eh? Y nunca me pasó Sí, hielo de barra El que con la maquinita Le Con el raspador Y luego con la mano, ¿no? Y luego con la mano aplastaban Se lo aplastaban Aplastaban el hielito Para que Y con esa misma Mujitas Y con esa misma Siguiente La moneda Se lo cobraba Y con esa misma Se aplaba los mocos Todo Se rascaba las nail Todo Y no nos enfermamos No nos enfermamos A lo mejor los brisientos Sí, ¿verdad? Pero pues no más Yo creo Pero ya se hacían anticuerpos Oye ¿Cuál es este lactobacilos? Yo qué sé Por eso le trabas Déjame invitar a la raza Porque este fin de semana Dentro de toda la actividad Que estamos platicando Que habrá Con los juegos que tenemos Hoy por la noche Las rayadas Así es Contra Pachuca A las nueve Mañana sábado a las siete Monterrey recibiendo a León Y el domingo a las siete Tigres visitando al Atlas Bueno, este domingo regresa El Real Apodaca Porque Apodaca Tiene fútbol profesional Sí, señor Este domingo a las cinco de la tarde Juegan contra el equipo De los alacranes De Durango Y ¿sabes qué? Los boletos Tienen un costo económico Cincuenta pesillos Pero El presi Quiere que la raza Vaya a dar el grito También ahí En las canchas De la unidad deportiva Del ejército mexicano Y Hay boletos gratis Raza Para ver al Real Apodaca El próximo domingo Hoy pueden acudir De once de la mañana A una de la tarde O de tres a seis Hay un costado de la cancha Hay un toldo Color rojo Ahí Y va Pase Vaya y diga Yo quiero venir al partido El domingo Y vaya por su boleto Gratis En la unidad deportiva Centenario del ejército Mexicano Ahí está Un ladito De la prepa uno Ahí en Apodaca Ahí en Apodaca Para que vayan a apoyar Al Real Apodaca Viene el centro Si andan los chavos Ahí tratando También de De llamar la atención En el fútbol profesional Y Tigres Femenil Juega contra Querétaro Hoy a las cinco de la tarde Hoy a las cinco En Querétaro En Querétaro En Querétaro Para que también estén aquí en día El juego Dice el Chiquen Martínez Ser mexicano Es hacer todo a última hora No, no, no A ver Si es Si procrastinar Es un deporte nacional Pero no todos los mexicanos No es que sea de última hora Sino que Este Llevar Llevarlo a tiempo De compensación Ah bueno Si, si, si Así pasa Y hablamos de fútbol Así pasa Es correcto Es correcto Ah y en la situación Que se comentaba En días pasados Que les dije un poquito Ahí vacilando Que esta raza Que nomás les encanta Meterse donde no saben En el caso De lo de Raifull Que platicábamos ayer Antes ¿Te acuerdas? Que dijeron Tigres ocultando información Y no quiso dar la información De lo que le piden A un patrón Cuando un trabajador Este Tiene algún problema Me meto con varias demandas De ese tipo Presentar y hacer ¿Verdad? Llevar los oficios Y todo Para que me informen Este cuánto Gana fulano de tal Para de ahí Le descuente Su pensión Para la familia Ajá El club El club tigres No guardó Ni omitió Ni nada Simplemente Se presentó Tardía En cuanto Probablemente A la fecha Lo que estamos Hablando ahorita Me acuerdo Para el último Alguien Algún Que tiene que haber Recibido Su castigo Su coco Con lazos Coscorrón La presentó Posterior a la fecha Que tenía programada Para esto Y si se acepta Y todo Nada más Que se lleva Una multa Por hacerlo Tardíamente Pero no es de ocultar Información Se presentó Tardía No sé si un día Después Horas después Adelante Quien está por ahí Vamos a ver Quien está en la línea Bueno Que me comparen Good morning Good morning No hay nada más Mexicano Que ir al congelador Y ver La lata de nieve De la verde Y encontrar frijoles Sí Sí señor O abrir Aquellas cajas Metálicas O bueno Recipientes de galletas Y esté Todo el equipo De costura Aguja y hilo Sí Normalmente era Para lo que servían ¿Verdad? Se convertían En costureros Sí de costureros Esas este Bandejas O vasijas No sé cómo Ahorita Se me va el nombre Pero eran de lámina De galletas así Esas de lujo Que vengan Pero las quedaban bien selladas Y batabas un chorro Para abrirla Querías que no se diera cuenta La abuelita Y ahí estás con las uñillas Ahí queriendo abrirla Y no podías Una moneda Agarras una moneda Para darle media vuelta Hacer presión Y levantar la tapa Porque se apretaban demasiado Y te encontrabas La sorpresa Que mal galletas Querías las galletitas Y nada Son hilos Y todo lo que puedes encontrar ¿Quién está en la otra línea? Recuerden que tenemos Cinco boletos dobles Por Whatsapp Para ver a las rayadas Hoy a las nueve Cortesía de Penalty Benito ¿Quién está en la otra línea? Bueno Buen día Uh, se fue Buen día Dice Abraham García Más mexicano que nada Es llegar tarde al jale Que no me escuche mi jefe Porque voy tarde al jale Por el tráfico ¿Dónde compadre? Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Buenos días Bien compadre Viva México Viva Oye Hablando de estas cosas Fíjate No hay nada más mexicano Que cantar la canción Amorcito corazón Y luego chiflarla ¿Vale? Es correcto Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Eso Gracias compadre Gracias compadre Gracias compadre Gracias Gracias por su compañía Y por su reporte Es cierto Siempre va a acompañar El chiflidito Tiene toda la razón Vamos a ver ¿Quién habla en la otra línea? Bueno ¿Sí? Ser mexicano Es ver las películas De Juliáncito Bravo Hola hola Bueno Bueno ¿Qué onda compadre? Buenos días ¿Cómo están? Todos allá En Monterrey ¿De dónde nos hablas compadre? Desde acá South Bend Indiana Juan Ramón Eso Saludote South Bend Acá Cerca de la Universidad De Notre Dame A la orden compadre Dale Nada Y nomás les mando Un saludo Y acá Por este Cuando se celebra El Cristo Y todo esto Estos últimos años Se ha Se ha manifestado Algo mucho Acá por Chicago Ajá La gente no se comporta muy bien Y andan haciendo desmales Y por eso mejor Decimos celebrar aquí mismo Por aquí Por la casa Ok No pararse Porque si hay cosas Que uno está En un lugar equivocado En el momento equivocado Y pasa en tragedia Así que Por favor Raza Compórtense Eso compadre Muy bien Pórtense bien Y ya está Alemán Un saludo Ánimo Gracias Muy amable Ahí están los ganadores Ya A ver Le mandó a los ganadores Este Benito De los boletos Isaac Treviño dice Ser mexicano Es cantar Cielito lindo En un mundial Es correcto Isaac Es correcto Compadre Un abrazote Esa es otra Que nos faltó Cielito lindo Es correcto Aquí están ya Los ganadores De los boletos De las rayadas Por favor Hay que venir El día de hoy De nueve de la mañana Cinco Con una identificación Con foto Adán Israel Roches Camilla Adán Israel Roches Camilla Oscar Antonio Canizales Oscar Antonio Canizales Jesús Jorge De Santiago Hernández Jesús Jorge De Santiago Hernández Oscar Julián Rodríguez Villegas Oscar Julián Rodríguez Villegas Y José Guadalupe González Ellos cinco Son los ganadores Muchas felicidades Voy a copiar Esta información La voy a poner En el chat Del Facebook De Multimedios Vengan hoy Con su identificación Con foto Ahí están los ganadores Muchas felicidades Sí porque el juego es hoy El juego es hoy Así que vengan Antes de las ¿Qué será? Cinco Sí, tiene que ser Antes de las cinco Porque la verdad No sé si están Hasta las siete Pero vengan Antes de las siete Sí, están hasta Antes de las siete Sí Mejor lleguen temprano Ahí está El día de ayer Se lanzó Se lanzó la convocatoria De la selección femenil Y dentro de las convocadas Llamó la atención Que no estuviera Yaquio Valle Luego empezó a circular La versión de que Yaquio Valle No va porque está suspendida Porque fue expulsada En un partido de México Contra Estados Unidos Pero me encuentro Que este partido En el cual fue expulsada Yaquio Valle Por doble amonestación Fue ante Estados Unidos El once de julio Del veintidós Y siento yo Como que ya Debe haber pasado Más juegos En algunos de ellos En los que Oficiales Para que cuente La suspensión Por eso me quedo Todavía con la duda Y la verdad De repente En el femenil Batallas mucho Para encontrar Cierta información Y pues Por eso No sé Me quedo con la duda Si realmente es Muy largo No Más de un año De julio del veintidós A julio del veintitrés Un año Más agosto Septiembre Un año dos meses Para pagar Para que venga un partido En el que puedas pagar Suspensión No sé No sé Me quedo con la duda Raza Mil disculpas Por no tener La información Correuta Pero eso empezó A mencionarse Que por eso No había sido llamada No sé Y luego por otro lado También decía No que fue Una cuestión personal Que Jackie Como que se excusó Para no ser convocada Por alguna cuestión personal Entonces No sé Ojalá podamos tener Información clara Más adelante Dice Obeda Maya Nada más mexicano Que tener un perro En el techo de la casa Sí Bueno No se pueden caer Se ve que se prenden Un chorro ladrando Como que estás Se van a aventar Y tú no se vayas a dar En la torre Y me ha pasado Que alguno sí se cae No, no hagan eso No hagan eso Vi un video de uno Que le brinca a una señora Se va muy tranquila Porque no No salió el perro Como la tercera cuerda Así le brincó Ser mexicano Es tener la cicatriz De la tuberculosis De la vacuna En el brazo Es correcto Carlos Sí señor Bueno Eras mariachi loco En cualquier fiesta ¿Qué vacuna era? Era de polio No era de polio No era de la tuberculosis Era de la roviola No, no la verdad No, no la verdad Tampoco Espérame Hay que buscarla Porque si este Ser mexicano Dice Luis Segovia Es poner el mariachiloco En todos lados Es correcto Voy a levantar Unas llamaditas Benito Ya Merito Nos vamos Oye este No es para que se preocupen Pero si para que estén al pendiente Que parece que Van a reactivar Lo de la investigación Esta que tiene pendiente El español Y podría llegar La suspensión De los partidos Que le quedan Que no se sabe Si van a ser Tres, dos o uno A lo mejor Previo al clásico Tuberculosis A lo mejor Previo al clásico Le llega la información Yo creo que no Y a lo mejor Así sea uno Dos o tres partidos Pero si es uno No jugaría el clásico Así es ¿Qué pasaría Si te dicen Víctor ¿Quién le estará moviendo? ¿Quién le estará moviendo a eso? Eso ya se acabó Tigre no tiene nada que ver en eso Para que no empiecen No, no Ningún abogado tigre Tiene nada que ver en eso ¿Quién le estará moviendo? A que allá en la ¿Dónde quedó? En el TAS Pero es que de la No, no Un tribunal de esos De allá de España No sé qué Que estaban apelando A la suspensión de tres partidos Y parece que podría salir En estos días Así que pendientes Porque ¿Qué tal si sale Antes del clásico? Nah No vemos el lunes Hoy juegan las rayadas El sábado juegan Monterrey contra León Te entró el nervio No, hasta el lunes Oye, últimas llamaditas Ya nos vamos Pasa nada Tenemos delan Ah, no, no No pasa nada Tenemos delantero Imagínate Sin centro delantero Y sin canales En el clásico No, ya no Ah, bueno, ya no Ya le colgué No, pues entonces sí Ay, amachita ¿Quién habla bueno? Que lo posponga, ¿no? Ah, Víctor Esos buenos deseos ¿Por qué? ¿Quién habla bueno? Profe Raúl, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Oye, ser mexicano es No traer el cinturón de seguridad Y ponértelo cuando pones al areo Ah, o no tirar basura Tienes toda la razón Sí Cuéste mucho Te salgo en Polite Un bonito día Y pues ya ruego el trabajo Ánimo Igualmente, ya nos vamos Ya son las ocho Ya nos vamos Carlos René Muñoz Su última dice Ser mexicano Es descender Y echarle la culpa al Morelia Ah, qué fuertes declaraciones Aquí dice Yo no leí Que la pasen muy bien Pronóstico ¿Gana Tigres al Atlas? Gana Tigres al Atlas Es correcto Yo creo que Ganan los dos Yo también creo que ganan los dos Tigres y Y gana las rayadas hoy también Sin duda Que la pasen muy bien Ganan los Tigres a Querétaro también Fácil Y el domingo A las cinco de la tarde Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias!